¡Hola a todos! ¿Cómo les va? Bienvenidos a DTV, el periodismo en el Congreso. Mucho para poder compartir con ustedes porque ya el jueves habría una nueva sesión en el período extraordinario. Pero antes saludo a mis compañeros. Un lujo que me voy a dar en el día de hoy. Hola, Vero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes para todos. Bueno, tenemos varias cuestiones para contar. Confirmada la sesión extraordinaria para el día jueves al mediodía. Vamos a estar contándote cuáles son los proyectos que se van a tratar y también más repercusiones respecto a la iniciativa que presentó el Frente de Todos a través de la letra y la firma de Sergio Massa, vinculada al fijar un nuevo piso para lo que es el impuesto de las ganancias. Bueno, en un ratito nos metemos con el temario. Hola, Lauri, ¿cómo andás? Ay, qué placer. ¿Cómo estás, Meli? Bien. Muy bien, ¿y vos? Muy bien, por suerte. Bueno, con mucho para contar, ¿no? Y analizar todo lo que se va a tratar el jueves. Y sí, claro, bueno, será la primera sesión del año, ¿no es cierto, chicas? Porque se preveía una para enero, en enero no pasó nada. Así que, bueno, será la primera sesión del año en Extraordinarias. Sesiones Extraordinarias, este, como corresponde, porque, bueno, ya todo el mundo sabe, porque BDTV, que las sesiones ordinarias empiezan recién el primero de marzo. Estamos en sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo. Bueno, y también nos vamos a meter porque empiezan a trabajar las comisiones con los tiempos ajustados. Mañana es día puro de comisiones, así que también ya vamos a contar todo eso. Y hoy, para entrar al Congreso, hay una fila larguísima de diputados, de asesores y de trabajadores de aquí de la Cámara, porque se están haciendo el testeo, el PCR. Sin ese testeo no se puede entrar, no se puede entrar ni a los anexos a donde van a transcurrir las comisiones, que muchas de ellas van a ser presenciales, ni al recinto. Así que ahí está Maru Lacurre. Hola, Maru. Hola, Meli. Hola, equipo. Y sí, como bien adelantaban, llega la primera sesión del año, la sesión extraordinaria del jueves. Y acá en el Congreso, en el anexo, ah, mejor dicho, nos estamos preparando con todo lo que tiene que ver con el PCR para todos los empleados del Congreso, quienes van a estar presentes tanto en los anexos como en el recinto. Hay una fila, claramente, de mucha, pero mucha gente. Ahí podemos estar viendo, como nos muestra nuestro compañero Sergio, vemos como él otra vez al personal sanitario, aquí a la gente de seguridad del Congreso. Podemos ahí ver toda la cantidad de gente que están haciendo la cola, claramente, respetando distancias, con sus barbijos, y esperando a que puedan empezar a hacer este PCR, que también te comentamos, requiere de un ayuno, un ayuno de tres horas, así que la idea era estar, digamos, comenzaba a las 11 de la mañana, así que desde las 6 prácticamente no se ha podido comer nada. También tienen lo que es café y medias lunas para luego del examen de saliva, ¿no? Este es el PCR que se realiza para las sesiones, que ya también lo vimos en lo que fue la última sesión allí en diciembre. Me perdí el café y las medias lunas, porque me lo tuve que hacer hoy temprano. Para poder cubrir la sesión. Claro, para poder cubrir el jueves y me lo perdí, Maru. Sí. El motivo por el cual se hacen tres horas de ayuno es para el contraste, porque son muestras de saliva las que se toman, ¿no? Exacto. Y la última sesión, Maru, Laura, Vero, hubo mucha espera con los resultados, porque algunos venían por Ezeiza, por los diputados que llegaban en avión y tenían que presentar su PCR de las provincias, y otros acá recogidos en la Cámara. Es impresionante cómo trabajan, en lo que se ha transformado el Congreso. Lo que se ha transformado el Congreso es distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, también, con los distintos testeos que se están realizando, tanto para el arribo de los turistas, por ejemplo, en Ezeiza. A mí me tocó hacerme uno en la terminal de ómnibus de Le Piane. En la de Le Piane. Que son distintos a estos. Estos son test por saliva. En otros lugares se hace de otra manera. En Costa Salguero es hisopado. Es hisopado, efectivamente. Hay, creo que es donde está, en Plaza Italia, donde está apostado también un centro para la detección, los tests para los docentes. Exacto. Así que, bueno, por suerte, ¿no? Los tests masivos, ya sea para los legisladores o para los empleados. Sí, Maru. Sí, sumarle, chicas, que la verdad que es increíble la rapidez del esquema de recinto protegido que estamos teniendo ya desde el año pasado. La verdad que es increíble. En dos o tres días se ha armado todo entre el personal sanitario y aquí los biombos para que cada uno de los empleados pueda estar tranquilo a la hora también de hacer este PCR de saliva porque, ¿quién no? También se pone un poco nervioso, ¿no? Porque hay que juntar bastante cantidad de saliva y luego entregar, bueno, el tubito, es un tubito de ensayo, que también tiene otro líquido. Allí es donde se mezcla con la saliva y luego se obtiene el resultado. Quien dé claramente COVID positivo no podrá estar presente y quienes hayan estado de forma estrecha con el positivo no podrán ingresar ni al recinto ni a los anexos. Maru, haciendo un repaso, digamos, detallado, ¿cómo es el procedimiento? Si vos tuvieses que estar, bueno, de hecho, seguramente vos también te lo tengas que hacer porque vas a estar cubriendo... Exactamente, yo ya me lo hice, Meli. Ah, ya te lo hiciste. Bueno, ¿cómo es? A ver, haces la fila. Me lo hice hoy a las 11. Contanos un poco. A ver, hagamos la personificación. Exactamente. Sí, nosotros agarramos la parte del salivazo en cámara, ¿no? Bueno, no, 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 no. ¿Cómo? Exactamente, sí, vamos a empezar por lo que tiene que ver con esta cabina en donde siempre se pasa la cartera y todo aquí de costado para que no haya ningún problema. Ahí vemos, por aquí ingresamos, ingresan todos los empleados del canal, luego seguimos todo por aquí, hacemos una cola ahora que hay una de las chicas, después pasamos por acá, nos toman los datos, ahí vemos al personal sanitario que tiene una planilla con cada nombre de cada uno de nosotros porque hemos sido autorizados por cada uno de los directores para poder realizar este PCR de saliva. Aquí las chicas del personal sanitario toman nota, DNI, nombre y apellido para que después claramente se puedan encontrar las muestras y podemos llegar hasta acá, hasta acá porque luego acá ya se hace directamente lo que es el examen de PCR de saliva, los empleados entran en estos gabinetes o biombos y allí rellenan lo que es este tubito de ensayo que hoy hablábamos. Sí, y después, ¿cómo sigue eso? Y después vamos por el otro lado, digamos, nosotros estamos mostrándote el camino que podemos porque por atrás no podemos ir porque no nos permiten y luego se entrega lo que es el tubo de ensayo donde está la saliva combinada con este líquido y se entrega a este personal sanitario que vuelve a hacer un chequeo en las planillas de nombre, apellido y DNI para luego pasar el tubito de ensayo a lo que es el laboratorio para registrar los, digamos, los resultados, ¿no? Ah, y el tubito ese de ensayo tiene un líquido de contraste, digamos, o sea, ¿no es un líquido vacío? No, 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 exactamente, Meli, ¿hay un líquido? Claro. No, no, no es un tubo vacío, es un tubo que tiene un líquido que son, digamos, de 2 mililitros, si yo no mal recuerdo, y luego vos tenés que sumarle hasta 4, digamos, con tu saliva. Claro. Ahí después se termina todo lo que tiene que ver con el examen propio. Exactamente, sí, sí, calculo que es un reactivo para poder contrastar con la saliva, ¿no? Y a ver si finalmente tenés COVID o no. De ser positivo, como decíamos, lamentablemente no podés estar presente ni en el recinto ni en los anexos del Congreso. Sí, y ahí, si podés preguntar a alguno de los chicos que está ahí trabajando en la mesa para saber concretamente, o sea, eso te da la pauta si vos tenés en este momento COVID, pero tiene un periodo de ventana de cuánto, o sea, te rastrea el virus, digamos, en la saliva permanece aproximadamente cuántas horas el virus. Sí, alguien lo sabe ahí en el laboratorio. A ver, le vamos a preguntar a alguna de las chicas, chicas, los podemos molestar un minuto para DTV, ¿cuánto tarda la muestra, digamos, en contrarrestar, a ver si es positivo o no? Seis horas más o menos está el resultado. En seis horas más o menos obtenemos el resultado. Nosotros te damos los tubitos de ensayo, ¿y dónde van los tubitos? Al Instituto Malbrán. Ah, al Instituto Malbrán y de ahí, ¿cuántos días en el Instituto? No, no, no. No, seis horas. En seis horas la muestra. En seis horas la muestra. Bueno, no, pensé que tal vez era seis horas en llegar al Malbrán, digamos, en tener todas las muestras, pero no, claramente tarda seis horas en el Instituto en darte el resultado. Claro, y entonces en seis horas ya se recolecta toda la información de todo el personal que va a estar autorizado o no a entrar al recinto el jueves. Está bueno que se está haciendo con anticipación, de modo que esto no vaya a traer ningún tipo de demora en la sesión. ¿Qué ha pasado en la última? Por eso que decíamos, digamos, la inmediatez entre la sesión, los testeos, las fiestas, había complicado un poco. Vos fijate que la sesión es el jueves y haciéndolo en el día de hoy, los empleados, al menos para hoy a más tardar a última hora o mañana, van a tener estos resultados. Claro. Pero es interesante eso que aporta Maru porque, bueno, hoy solamente empleados, cuando estuve haciendo la fila veía a gente de cafetería, a gente de seguridad, asesores, de informática. Y mañana ya vendrían los representantes, que tal vez algunos traigan su propio PCR. Y seguramente. Ah, claro, es muy probable. Y los que vienen en avión es muy probable que se hayan hecho el test. El de entrada, en el aeropuerto. Exactamente. Claro, y después se reúne todo eso y ahí se ve qué grado de presencialidad se puede alcanzar, en definitiva. Sí, sí, sí. Bueno, ahí estamos viendo el listado. Mirá, está súper organizado. Y la fila, si bien es larga, avanza rápida porque es un test, digamos, te demanda cinco minutos, no más que eso. Es difícil igual juntar saliva. Eso no es tan fácil. Yo me encontré con una realidad que dije, ah. Estuve un poquito ahí. Claro, te falta cancha de fútbol por ahí. Bueno, Maru, en un rato vamos a volver con vos. Gracias por mostrarnos esto y también gracias a Sergio. Ahí que lo estábamos volviendo un poco loco, ya me lo imagino. Insultando un poco. Está del otro lado el diputado Pastori para hablar con nosotros. ¿Cómo le va, diputado? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es un gusto, como siempre. Bien. ¿Se recuperó bien del COVID? Porque usted estuvo bastante mal. No, bueno, estuve afectado, sí, por la enfermedad, pero bueno, hice todo lo que tenía que hacer. Fundamentalmente, bueno, el quedarme quieto en mi casa, aislado. Y felizmente, con los 14 días de aislamiento, lo pude superar sin ninguna secuela y sin otros inconvenientes, ¿no? Sí, buenísimo. Así que bien. Bueno, me alegro. Esperado, 100%. Me alegro por eso. ¿Va a venir presencialmente a la sesión del jueves? No, en esta oportunidad voy a sesionar, como tengo la prerrogativa de los grupos mayores de 60 años que lo pueden hacer en forma telemática, en esta oportunidad lo voy a hacer en forma telemática. Muy bien. ¿Chicas? Sí, no, diputado Pastori, un gusto saludarlo, Laura Serra. Hola, Laura. ¿Cómo le va? No, bueno, uno de los temas que no se van a discutir mañana, pero seguramente antes del fin de mes, o tal vez a principios del mes próximo, cuando arranquen las sesiones ordinarias, es este proyecto de ley sobre la modificación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, ¿no? Es un tema que, bueno, que ha generado mucha repercusión por cuánto va a beneficiar a por lo menos 1.200.000 trabajadores a priori. Preguntarle dos cosas que realmente me interesa su opinión. En principio tengo entendido que juntos por el cambio estaría dispuesto a apoyar la iniciativa. No sé si están pensando, si han tenido tiempo de examinar con más detalle el proyecto de ley, si van a proponer algún cambio. Y segundo, la cuestión de, bueno, el costo fiscal del proyecto de ley, ¿no? Son 40.000 millones de pesos, según lo dice la propia iniciativa, pero tengo entendido de que esos 40.000 millones de pesos, digamos, ¿cómo se va a afrontar ese impacto, ese costo fiscal? En principio parece ser que vendría otro proyecto de ley, ¿no? Eso es lo que al menos proviene de las usinas oficiales. Otro proyecto de ley para suspender, digamos, la baja de la alícuota de ganancias para las empresas. Eso también nos habían confirmado de fuentes oficiales aquí en la Cámara de Diputados. ¿Cómo está viendo las dos cosas? Tanto el costo fiscal, el impacto fiscal, como si hay posibilidades o tienen ustedes intenciones de proponer alguna modificación o votarlo tal como está el proyecto de ley. Sí, bueno, Laura, entonces respondiendo a las dos consultas. La primera con respecto al proyecto en sí, estamos de acuerdo con que menos trabajadores bajo relación de dependencia paguen impuesto a las ganancias, elevando, en realidad no se eleva el mínimo no imponible que permanece igual. Lo que se hace es una suerte de excepción para aquellos que superan el mínimo no imponible, pero no superan 150.000 pesos. En ese caso es una operación matemática que un poquito confusa la redacción, pero que lo dejaría fuera del impuesto. Con esto estamos de acuerdo. En lo personal no hubiese, y varios que lo habíamos conversado, por ejemplo, con el diputado Laspina, no hubiese gustado mucho más que la progresividad del impuesto y el aumento del mínimo no imponible sea a través de la modificación de la escala del impuesto. Aquella que dice que superando el mínimo a partir de ahí hasta tantos pesos paga el 5. Bueno, esa escala es la que está, desde nuestro punto de vista, distorsionada por efecto de la inflación, porque durante mucho tiempo no se la actualizó. Creo que por ahí se tendría que haber trabajado. Pero bueno, en definitiva, en buena hora, que menos trabajadores pagan el impuesto, pero creo que también los jubilados, que hoy pagan a partir de 6 jubilaciones mínimas, pasen a hacerlo a partir de 8 y no de 6. No como para llevarlo más o menos en sintonía con esos 150.000 pesos, quedaría un poquito más el 8 haberes jubilatorios mínimos. Así que en eso estamos de acuerdo, pero creemos que el impuesto, el proyecto, peca de algunas omisiones y algunas discriminaciones. Discriminan contra de los autónomos, para quienes no hay absolutamente ningún beneficio. Fíjense que los autónomos, un cuenta propista, un profesional, un trabajador de estas características, está pagando el impuesto a las ganancias a partir de ganancias que superen 42.000 pesos. Mientras que un trabajador bajo relación de dependencia, de aprobarse esta ley, pagaría a partir de 150.000 en adelante. Con lo cual hay una discriminación muy grosera en contra de los autónomos, que nosotros vamos a proponer que se los equipare. Autónomos aproximadamente son 500.000. No estamos hablando de los monotributistas, porque el monotributista está exento de ganancias, paga el monotributo. Claro. Sino de aquellos que están en el régimen general y, en consecuencia, son autónomos. El pequeño empresario, el profesional, el oficio. Y que, bueno, esa gente está discriminada. Paga a partir de 42.000 pesos en adelante. Claro. O sea, que ahí hay una. Y el otro es el salto que se da al superar los 150.000, que vuelve, sigue pagando como es actualmente, a pesar de que hay ahí en la ley una delegación de facultad al Ejecutivo para que atenúe, para que el salto no sea tan brusco que superaba los 150.000. Sí. ¿Cuánto paga el que, digamos, empieza el piso mínimo no imponible desde que empieza a pagar, bueno, el piso mínimo imponible desde que empieza a pagar ganancias? ¿Cuánto paga de ganancias el que cobra 150.000? No tengo hecha la cuenta exacta aquí, pero deben ser un poquito más de 20.000 pesos. Claro. O sea que, supongamos que fuera 20.000. Le quedan 130.000 en el bolsillo. Anda por ahí. Sí. Pasaría de 0 a 150.000, pasaría 0. Y 150.001, por un peso de diferencia, pagaría esa suma. O sea que sería un salto demasiado grande que habría que atenuarlo. De una manera clara. Y el otro tema es también, vamos a proponer seguramente, lo hemos conversado ya en el interbloque, una modificación en la forma de actualización de estos montos. Porque 150.000 pesos en un contexto altamente inflacionario, en pocos meses queda licuado. Claro. Entonces, que la actualización sea automática por el índice de precios, no por el RIPTE, sino por el índice de precios. Y que sea cada seis meses, ¿no? No que haya que esperar un año, por lo menos mientras tengamos un contexto altamente inflacionario como el actual. Este año se pregó una inflación de 50 puntos, entonces rápidamente esto va a quedar licuado. De modo que estas son las propuestas principales que vamos a llevar a la mesa de discusión. Y con respecto a la financiación, hay un proyecto del Ejecutivo que ya entró, que no tuvo mucha difusión, pero que ya está, y está incluido en el temario de las extraordinarias, por el cual se propone que la baja de las alícuotas del impuesto a las ganancias corporativos a las empresas, que de acuerdo a la ley de reforma tributaria del año 2017, de Cambiemos, debería haber bajado del... Primero bajó del 35 al 30, después tendría que haber bajado del 30 al 25 el año pasado, con la ley de emergencia aprobada en diciembre del 2019, esta baja se prorrogó hasta este año. Ah, bien. Y este año vuelven a prorrogar a través de un proyecto que está en la comisión hasta fin de año. O sea, prorrogar un año más. Con lo cual, lo que habría es no una suba del impuesto, sino una postergación en la baja. Exacto. Exactamente. Entonces, a partir de ahí, a partir de esa postergación de la baja, se costea los 40 mil millones que implica el costo, el impacto fiscal de... De los que pasan a no pagar. Exactamente. En principio, esa sería, es lo que yo entiendo, porque lo que les estoy diciendo es, en base a las informaciones periodísticas, todavía no hemos tenido... Vamos a pedir seguramente, creo que el presidente de la Cámara también manifestó hoy, de que vamos a tener la presencia de funcionarios de la FIP y o del Ministerio de Economía para, bueno, explicar el proyecto y sacarse todas las dudas al respecto, ¿no? Perfecto. Por ejemplo, cómo impacta la liquidación del aguinaldo sobre estos 150 mil, si se debe contabilizar o no, aparentemente no, pero tendría que quedar bien claro si estos 150 mil pesos es bruto o si es neto. Ah, eso es clave. Hay una diferencia ahí. No, eso es fundamental. Eso es clave. También, ¿qué pasa con aquellos que, por ejemplo, en determinado mes, supongamos, cobran alguna gratificación, horas extras, etcétera? O algunas extras o presenciales. O algún bono. A veces no te conviene trabajar de más porque te lo lleva a ganancias. Claro. Bueno, hay muchas veces. En algún mes que lo cobre puede hacer que sobrepase los 150 y en el otro mes no, si eso se va a tomar en cuenta o no. En fin, tenemos algunas dudas, obviamente, acompañando la idea del proyecto, pero algunas dudas que creo que deben quedar claras porque si no, después genera conflicto, después genera juicio, después genera interpretaciones, ¿no? Diputado. De la liquidación del... Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Verónica Abenaim lo saluda. Con esto que usted está mencionando, entonces se descarta, básicamente, digo, con lo que está mencionando respecto a que vengan funcionarios del gobierno, de AFIP, para explicar, digamos, la iniciativa, se descarta, digamos, de lleno que ustedes, digo, ustedes, juntos por el cambio, pidan el jueves en el marco de la sesión extraordinaria, bueno, no se puede tratar, pero estaban pidiendo que Alberto Fernández incorpore el proyecto al temario de sesiones extraordinarias, y tratarlo en este periodo. Nosotros estamos dispuestos a tratarlo mañana, hoy, pero falta que el presidente Fernández incorpore este proyecto, que no existía, claramente, pero que lo incorpore a través de un decreto, también falta todavía que incorpore el tema del famoso, ya a esta altura, biocombustibles, que quedó ahí, ¿sí? Y vamos a reclamar también que se trate, que sí está incorporado, pero que no se está tratando, está durmiendo una siesta, el proyecto del monotributo, que es muy importante, que es muy importante, y que ha quedado como dormido, digamos. Y que podría haber ingresado en este temario, ¿no?, para este jueves. Quisiéramos tratar todos estos temas en este mismo mes de febrero, incluido ganancias. Diputado, le hago otra consulta. Hoy el ministro del Interior, Guado de Pedro, se refirió a esta iniciativa, y él asegura que con este proyecto se está reparando el desastre que hizo Mauricio Macri. ¿Usted cómo toma estas declaraciones? ¿A qué cree que se refiere el ministro con estos dichos, digamos? Sinceramente no lo escuché, no leí nada al respecto, pero si eso fue lo que dijo, son estas cosas que no ayudan, ¿no?, porque el punto más alto en donde la mayor cantidad de jubilados, perdón, de jubilados y trabajadores bajo relación que pagó el impuesto fue durante el gobierno de Cristina Kirchner en el 2013. Bajó un poquito en el 2014. Durante el gobierno de Cambiemos se mantuvo, más o menos pagaban alrededor de entre el 15 y el 20% de trabajadores. Durante la época, un año, el año 2013 de Cristina, llegó casi al 30% de trabajadores estando afectados. Entonces, este tipo de declaraciones, yo no las escuché, pero la verdad que nos ayudan. La hizo desde Tucumán, la formuló desde Tucumán. Genera un clima que genera la réplica y la verdad que en esto estamos de acuerdo. Entonces, decir a ver quién fue el que mejoró más o menos a los jubilados y a los trabajadores bajo relación lleva a un camino que nos desvía del eje principal, que es ver cómo podemos mejorar esta idea que como idea es buena, pero que necesita algunos retoques en profundidad. Pastor, y de cualquier forma, la modificación del impuesto a las ganancias ha sido una pretensión de casi todos los que han ocupado el gobierno. Hoy les toca a ustedes ser oposición, pero cuando ustedes fueron oficialismo también fue una promesa de campaña. ¿Por qué en tal caso este es el momento político próspero para que se apruebe este proyecto de ley que parece que cuenta con el acompañamiento de todos a pesar de las observaciones que ustedes obviamente como oposición le hacen, ¿no? Bueno, lo propone el oficialismo, ¿no? Sí, sí. De modo que si es el oficialismo el que lo propone, nosotros no tenemos objeción en tratarlo ya en este mismo mes de febrero y aprobarlo, si es posible, en este mismo mes de febrero. Así que en cuanto a la oportunidad del momento de la presentación lo tendrán que evaluar ellos que son los que manejan el tesoro y que manejan la caja y que sabrán... Le estoy preguntando otra cosa. ¿Qué es lo que hace que este... A ver si lo entiendo. Claro, no, no, me debo haber expresado mal yo. ¿Qué es lo que hace que este momento político sea el oportuno para que prospere este proyecto que cuando ustedes fueron oficialismo también se intentó y no se avanzó con esto? ¿Qué pasa? Por ejemplo, las elecciones ¿puede ser algo que motive que en este momento avance un proyecto como este? ¿O qué interpretación hace usted? Ahora me quedó claro. Sí, absolutamente. Es un proyecto oportunista en ese sentido. Yo podría decir electoralista porque a nadie se le escapa que en un año donde van a haber elecciones generales en todo el país un proyecto de este tipo que apunta fundamentalmente a un sector de clase media, ¿no? Básicamente. Claramente a nadie le escapa que tiene esta finalidad. Pero dejando de lado el oportunismo, de todos modos, que hayan menos trabajadores que paguen ganancias, nos parece bien. Siempre estuvimos de acuerdo en esto. Cambiemos. En su momento aumentó un poco el mínimo no imponible, pero lo que se hizo fue variar la escala. Esa escala habría que volver a retocarla. Y nos quedamos a mitad de camino. Esto también es cierto. Porque la verdad es que hubiésemos querido avanzar mucho más. Pero en un contexto que es tan altamente inflacionario como lo es la economía en la Argentina, cualquier mejora en términos absolutos, en valores absolutos, queda rápidamente licuada por la inflación. Por eso es que es bueno establecer un mecanismo de ajuste que debería ser semestral, no anual. Y este año se espera una inflación de 50 puntos. Por lo que de aquí al próximo mes de enero, esperar la próxima actualización va a quedar licuado por el camino rápidamente. Así que me parece que es una oportunidad para, aprovechando el oportunismo, una oportunidad para mejorar esta liquidación de este impuesto, especialmente para los trabajadores. Sí, claro. No solamente bajo la autorización, sino también para los autónomos, que han quedado injustamente relegados. Diputado, quería preguntarle, porque no sé si usted recuerda, el año pasado, el oficialismo del Ministerio de Economía agitaba la posibilidad de una reforma tributaria, ¿no? Reforma que finalmente no llegó, por lo menos no en estos términos, de una ambición, un paquete de reformas tributarias y quedó limitado a, bueno, esta modificación en ganancias, lo que usted acaba de mencionar de monotributo. ¿Usted cree que debemos quedarnos ahí o que el oficialismo debería avanzar todavía más en la reforma de algún otro tributo? Sí, Laura, me viene muy bien la pregunta para poner una opinión al respecto. En septiembre, cuando se presentó el presupuesto 2021, en el mensaje de elevación del presupuesto se prometió una ley de reforma tributaria global que se iba a presentar en los próximos días, decían, para ser tratado en lo posible junto con la ley de presupuestos. O sea que antes del fin del año debería estar aprobada la ley de presupuestos y la reforma tributaria. Bueno, esto no ocurrió, este proyecto nunca ingresó y, por lo contrario, estamos emparchando leyes tributarias. Por un lado, el tema del monotributo, un aspecto parcial del monotributo, un aspecto parcial del impuesto a la ganancia como es ahora, el tema de bienes personales con los incrementos que tuvo, se crea un impuesto extraordinario que afecta a las... A las grandes fortunas. A los patrimonios, a las grandes fortunas. O sea, estamos emparchando un sistema tributario demasiado toqueteado. Claro. En donde se arregla un lado, se desarregla el otro, cuando acá lo que tendríamos que hacer es un estudio global, tal como se habían comprometido a hacer y no esta sucesión de parches que estamos tratando. Pastori, ¿cree que hay que avanzar con también otro tipo de impuestos como el IVA? Ayer lo consultábamos con otro diputado y decía, a mí me hubiera gustado, está bien el impuesto a las ganancias, pero hay un impuesto que es sumamente invasivo, perjudicial, y es el IVA. ¿Cree que también en este esquema de rever el sistema tributario hay que poner mirada en ese impuesto? Yo tengo una mirada diferente en cuanto a la calificación del IVA. Me parece a mí que el IVA es un impuesto bien diseñado, neutro en el sentido que al tener débito fiscal, pero también crédito fiscal, es un impuesto que se aplica además en todo el mundo, todo el mundo aplica IVA en distintas variantes, pero en todo el mundo a nivel federal o a nivel estadual existe este impuesto, son contadísimos los países que no lo tienen. Creo yo que es un buen impuesto sin dejar de decir que también es regresivo porque afecta más a los sectores de menores recursos, esto está claro, pero dentro de eso es un impuesto técnicamente bien diseñado, ¿sí? Estoy hablando de lo técnico. Sí, el IVA debería tener una menor alícuota, la alícuota del 21% general es muy alta e induce a la evasión. En los países en los que funciona y funciona bien, la alícuota ronda 15 puntos, no más de 15 puntos, con lo cual me parece que deberíamos ir hacia un IVA que vaya, pero no en la eliminación del IVA, sino a una adecuación del porcentaje. Creo que hay dos impuestos que son pilares fundamentales. Sí. El IVA y el impuesto a las ganancias que es tal vez el impuesto más justo, más equitativo que existe. Pero con esta sucesión de parches terminamos generando algunas distorsiones que un impuesto como este no se debería tratar así por parte tomando este aspecto el otro aspecto el otro aspecto porque van quedando cosas entre medio que después cuesta engancharlas con el resto y generan la necesidad de volver a modificar y bueno y así estamos. Yo soy partidario de una discusión global en donde de un sistema tributario con dos pilares como son el IVA y el impuesto a las ganancias con las adecuaciones que necesita y sí ver algunos impuestos muy distorsivos que deberían ser eliminados como por ejemplo el impuesto al cheque que tal vez es el más distorsivo de todos, ¿no? Sí. Y el impuesto al país que tampoco debería existir. Y respecto a esta omisión o usted la calificación como o la calificación la calificó como una discriminación para los autónomos en ese sentido ustedes ¿qué tienen para aportar? O sea, ¿qué podrían sugerir para hacer todavía más completo este proyecto de ley y que más trabajadores de la clase media se vean beneficiados y tengan más dinero en el bolsillo? Que en definitiva me parece que todo apunta a eso que también debe ser un interés de ustedes como oposición. que la ley el proyecto de ley no solamente mejore a los trabajadores bajo relación de dependencia empleados del Estado empleados públicos de todos los niveles del Estado y jubilados sino que también que son los incisos A, B y C del artículo correspondiente sino que también vaya a los incisos D, E y F que habla de los trabajadores autónomos o sea que no se los olvide simplemente es muy sencillo la modificación porque se trata de incorporar a todos los incisos no solamente a los que hablan de trabajadores bajo relación de dependencia por eso yo estoy seguro que no ha sido una omisión involuntaria sino que deliberadamente se lo ha dejado afuera ignoro el motivo y la verdad que es injusto es injusto porque discrimina muy gravemente en contra de los independientes Diputado mañana hay un día de comisiones va a estar trabajando lo habíamos anticipado de alguna forma que la comisión que va a tener mucho trabajo por las iniciativas que incorporó Alberto Fernández al temario de sesiones extraordinarias va a ser la de presupuesto y hacienda Presupuesto Exactamente Usted integra esa comisión hay tres iniciativas que no tienen dictamen cómo cree que se van a trabajar hablo de sostenibilidad de la deuda pública del beneficio extraordinario para familiares del ARA San Juan de la inversión o el incentivo a la inversión de construcciones privadas para privados tienen alguna objeción respecto a estas iniciativas va a haber dictamen unánime entiendo igual que van a trabajar en conjunto con algunas comisiones Sí miren en cuanto a los proyectos que mañana son tres tres sesiones tenemos 13, 15 y 18 si mal no recuerdo Sí comisiones en cuanto al tema del fortalecimiento de la externa estamos de acuerdo vamos a acompañar esto viene con aprobación por unanimidad del Senado nuestro bloque en el Senado también lo aprobó con respecto a la indemnización a los familiares de las víctimas del ARA San Juan obviamente estamos de acuerdo yo he firmado como acompañando un proyecto de autoría de otros diputados para que también de la misma manera también se beneficie a víctimas familiares de víctimas de otra tragedia como ha sido la tragedia de once por ejemplo y o sea que también acompañamos el proyecto del ARA San Juan y con respecto al proyecto de promoción de inversiones en la construcción estamos de acuerdo con las medidas propuestas teníamos nosotros algún proyecto de años anteriores donde incluso se ampliaban los beneficios pero en principio acompañamos esta idea también la del blanqueo destinado exclusivamente para la construcción lo que sí vamos a pedir un agregado que así como cuando el blanqueo de cambiemos por darles un nombre como el blanqueo del frente de todos ¿no? los dos últimos blanqueos en ambos casos hemos incorporado un capítulo de beneficio a los buenos cumplidores entonces también se incorpore en este caso para que no solamente se beneficie a quienes de alguna manera han evadido sus compromisos con el Estado y que ahora se le da la oportunidad de blanquear sino que también se beneficie a quienes a pesar de todas las dificultades han cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones tributarias alguna cuestión tal vez simbólica pero que haya algún beneficio para que no sea siempre premiar a quienes no han aportado han evadido han eludido y de alguna manera premiar más bien a quienes han cumplido a pesar de todas las dificultades y mucho más en un año como el que hemos pasado y seguimos aún por los efectos de la pandemia me parece que esa partecita estaría faltando y es lo que vamos a proponer mañana Pastori históricamente si uno pudiese dividirlo de esta manera la clase media ha sido gran parte del electorado de ustedes de la Unión Cívica Radical del PRO de Juntos por el Cambio ¿por qué cree que hay una especial mirada durante este momento por parte del gobierno para bueno beneficiar o generar algunas medidas que hagan que la cosa se haga un poco menos pesada para la clase media bueno este no sé para mí la respuesta es obvia pero bueno capaz la pregunta también me lo puede decir no me voy a ofender en la necesidad de juntar votos para ganar las elecciones o intentar por lo menos tener un buen desempeño en las elecciones recurrir a un sector que este gobierno normalmente lo ha dejado de lado se ha olvidado y bueno y está buscando a través de este tipo de proyectos hoy lo dije oportunista electoralista recuperar una parte de votos no sé si esto se logrará o no nosotros más allá del oportunismo vamos a acompañar esta idea porque nos parece que es que es justa hoy el mínimo no imponible ha quedado muy bajo y afecta a una enorme hoy está pagando aproximadamente el 20% de los trabajadores ayer nos dijeron incluso el 25% de los trabajadores paga impuesto a las ganancias llegó al 25% bajó al 23% llegó al 20% ahora otra vez aumenta al 22% este año aparte vienen ahora paritarias incrementos salariales que van a aumentar nuevamente este porcentaje así que estamos entre el digamos entre el 22% 23% y el 25% razón por la cual razón por la cual esto resulta necesario históricamente y esto está en el proyecto en los fundamentos del proyecto esto es así históricamente un 10% de los trabajadores y jubilados pagaban ganancias esto se duplicó en todos estos últimos estas últimas décadas y esto es lo que se vuelve a recomponer con esto así que nos parece que está bien más allá repito nuevamente del oportunismo que claramente lo tiene diputado la última de mi parte habitualmente cuando se tratan modificaciones o creación mejor dicho creación de nuevos impuestos se necesita una mayoría importante agravada en la cámara de diputados y en el senado en este caso tratándose una modificación se aprueba con mayoría simple ustedes qué número digamos con qué mayoría se va a votar o se debería votar este proyecto de ley sobre ganancias es la mitad más uno mayoría absoluta en ambas cámaras en nuestro caso serían 129 votos que creo yo está fuera de todo riesgo digamos de que no se lo alcanzara porque nosotros vamos a acompañar no me refiero a si ustedes tienen intención de modificar el proyecto digo también ustedes necesitarían reunir esa cantidad de votos si por ejemplo quisieran incorporar a los autónomos dentro del proyecto de ley ustedes necesitarían reunir en el caso de que el oficialismo se mantuviese renuente a incorporar a los autónomos ustedes deberían reunir esa cantidad de votos para para forzar esos cambios ¿no? Sí sabes Laura que hay una discusión en este sentido que yo no la tengo al menos resuelta tal vez alguien que conozca más la cuestión reglamentaria pero si se trata de un impuesto tiene que reunir mayoría absoluta mitad más uno eso sí y otros que dicen no esto es únicamente para el supuesto que la recaudación del impuesto no vaya a la coparticipación sino que tenga una afectación específica que no es este el caso porque impuesto a las ganancias es totalmente coparticipable con lo cual quienes dicen que no en este caso no haría falta reunir esta mayoría calificada sino que una mayoría simple sería suficiente viste que en el ámbito parlamentario hay muchas discusiones una mayoría simple si tiene dictamen con dictamen de comisión que es lo que seguramente va a tener en el día de mañana así que bueno pero en el caso concreto que nos ocupa está fuera de toda discusión que un proyecto de esta índole tendría una amplia mayoría muy superior a ese mínimo bueno diputado gracias por haber charlado con nosotras y nos alegramos que esté un poco mejor del COVID aunque le encontré ahí un resabio de una tos que no quiere irse así que siga cuidándose bueno es lo que me ha quedado de que tarda en irse pero ya felizmente no no está fuera de toda estoy muy bien estoy recuperado bien ya estoy negativo o sea que bueno no voy a asistir en esta oportunidad en forma presencial pero espero que ya en la próxima poder estar sí además uno queda como muy cansado ¿no? es uno de los patrones comunes de aquellos que se recuperan de la enfermedad sí es cierto sí es algo común a la gran mayoría ¿no? sí un cansancio que cuesta en irse que se va yendo despacito está bien yo la he superado eso solamente una pequeña tos que por ahí cada tanto aparece sí sí bueno entonces que se siga recuperando y que se pueda reponer porque seguramente a partir de marzo ahí sí va a tener mucha intensidad de trabajo bueno y ojalá ya sea a partir de la otra semana si es que estos temas se llegan a tratar de los que hablamos hoy obviamente que voy a ir porque me interesa asistir cuando se traten estos temas de fondo ¿no? sí por supuesto cuadro económico el diputado junto con el cambio bueno le mandamos un saludo acá las tres hasta luego bueno muchas gracias saludo a todo el equipo un gusto volver a estar en contacto gracias muy amable también quien habló fue el diputado que lo hizo con nuestro compañero Eduardo Serenellini en la noche también se le consultó sobre este proyecto enviado por Sergio Massa y esto decía yo creo que esta era una de las deudas que teníamos ¿no? digamos primero y esto no quiero felicito al presidente de la cámara que haya presentado esta iniciativa yo lo voy a acompañar como muchos de los de mi bloque la voy a acompañar con la firma después obviamente también con el voto yo particularmente creo que los salarios no son no hay que aplicarle ganancias los salarios no son ganancias a ningún salario a ningún salario lo que sí me parece es que en la sociedad más compleja de hoy existe un segmento que podríamos nominar de alguna manera como los CEOs que ganan como salarios y que están completamente desconectados de los salarios que cobran los que viven de su propio trabajo digo en este sentido me parece que esta reforma que deja afuera de los que pagan ganancias un millón trescientas mil personas al sesenta y pico por ciento de los que hoy pagan y que deja del conjunto de los asalariados solamente al diez por ciento que más gana adentro de ese impuesto viene a poner un poquito más de justicia por lo menos claramente de justicia del régimen que había hasta ahora incluso el jubilado incluso el jubilado porque a mí me parece que alguien que gana ocho veces la mínima es decir arriba de ciento cincuenta y dos mil pesos no es lo mismo que el que gana la mínima y ese también aquello que tenemos más ingresos y me incluyo en esto los diputados ganamos relativamente buena plata digamos está bien que paguemos impuestos la economía uno lo tiene que ver en una relación dinámica seguramente mucho de eso se va a ir al consumo el consumo hace funcionar una rueda que también en la medida que acá no estamos hablando de los cajones de abajo pero sí de los cajones del medio pero digamos casi en el medio alguien que gana entre los setenta y cinco mil las cien mil que soy a los ciento cincuenta mil podemos decir que es un cajón del medio hasta incluso porcentualmente es un cajón del medio pero todo lo que se pone abajo todo eso tiene una propensión al consumo que lo han estudiado los propios economistas liberales no hay forma de ahorro se gasta se gasta desde el medio seguramente una parte muy importante va a dinamizar la economía y va a haber más consumo y va a haber más ingresos los empresarios que producen la Argentina productiva se va a beneficiar de eso y eso también por el otro costado implica mayor cantidad de impuestos y también habló sobre este tema el diputado Eduardo Fernández lo hizo nuevamente con nuestro compañero Eduardo Serenelini porque lo que tratamos es de tener la mayor cantidad de voces que opinen a favor y en contra de este proyecto para poder empezar a meternos en una discusión que va a empezar a aparecer más tarde que temprano por supuesto en el Congreso en el recinto pero antes los diputados ya van esbozando su opinión prácticamente todo el bloque ha firmado el proyecto porque lo consideramos además de necesaria una petición que venían haciéndonos trabajadores jubilados y también sectores medios seguramente seguramente este es un proyecto que primero va a dejar afuera de las retenciones a una gran cantidad de de jubilados y empleados y va a volcar un una gran cantidad de dinero porque son empleados porque es gente que tiene ingresos fijos al consumo esa es una expectativa de recuperar parte del costo fiscal que tiene que seguramente supera los 40 mil millones de pesos entonces van a aparecer y yo coincido opiniones con respecto a que faltarían algunas cuestiones y aclaraciones sobre las deducciones y que seguramente en el articulado en la Comisión de Presupuestos y Hacienda que en este momento se está convocando vamos a vamos a ampliar el tratamiento y perfeccionarlo en lo que hiciera falta para tratar este tema ustedes saben no estaba dentro del temario de las extraordinarias esperaremos que el poder ejecutivo lo incluya para poder tratarlo antes del fin de febrero en extraordinario y si no lo tendremos que tratar en marzo pero es muy necesario porque es una herramienta un aliciente y cumplir en alguna forma aunque parcialmente porque es este impuesto pero que abarca tantas personas lo de la reforma impositiva esta es una marcha hacia la reforma impositiva corrigiendo algo urgente que es que a pesar de las actualizaciones que hubo que hay todos los años con el índice de salarios ha quedado afuera y lo demuestra esta cifra era más o menos el 10% y ha llegado casi el 26% de los trabajadores ponele está del otro lado el diputado García de Luca que integra el espacio pro para hablar justamente de todos estos temas que venimos conversando como le va diputado como anda que tal Melina bien muy bien muchas gracias bueno cuál es su mirada sobre este proyecto que envía Sergio Massa para elevar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias con me imagino también algunas observaciones propias del espacio que ustedes integran cuáles son las principales observaciones que hacen mira recién estuvo una eminencia para todos nosotros que es Luis Pastori creo que ha dado suficientes detalles técnicos que bueno obviamente bienvenido sea que también volver a decirlo pero como ha dicho también él estamos todos de acuerdo en acompañar este proyecto nos parece que es un proyecto que va a beneficiar a la clase media y como siempre decimos con mi jefe político con Emilio Monzó todo lo que sea en beneficio de esa clase media todas las discusiones que podamos dar sobre el sistema tributario en Argentina y cómo están los trabajadores y promover a los trabajadores en Argentina bienvenido sea que estemos discutiendo esto obviamente dentro de Juntos por el Cambio vamos a plantear esas objeciones que mencionó recién Pastori que tiene que ver con incorporar a los autónomos y cómo poner también cláusulas para ajustes semestrales a un sistema tributario que está siempre a rehén de una inflación galopante en Argentina que todos vamos a ver en este año seguramente una inflación cercana al 50% con lo cual eso creo que también lo tenemos que prever hoy en día y obviamente también como decía Luis incorporar la discusión postergada sobre la readecuación de los monotributistas me parece que son discusiones que en el marco de la coyuntura las discusiones que están tenemos que darlas bienvenido sea también que podamos discutir integralmente el sistema tributario una deuda pendiente quienes creemos en la búsqueda de consensos y en poder dialogar entre distintos sectores políticos nos parece que son uno de los temas estructurales centrales que a veces la política evita y trata de encontrar algún beneficio electoral y no poder no discutir en serio lo que nos pasa con un sistema tributario Diputado ¿qué tal? ¿cómo le va? Buenas tardes Verónica Benahim lo saluda consultarlo acerca de otro proyecto que se va a tratar el día jueves y ya tiene dictamen de comisión usted estuvo trabajando también en esta iniciativa y tiene que ver con este beneficio al sector de la ciencia y tecnología bueno alguna reflexión respecto a este proyecto que bueno tuvo varias reuniones y mucho debate en la Cámara de Diputados Sí tuvo mucho tratamiento obviamente también en la comisión tuvo un apoyo unánime así que bienvenido sea que lo que no pudimos llegar a tratar por algún inconveniente que hubo en la última sesión de diciembre lo podamos tratar urgente y que la ciencia y la tecnología en Argentina tengan incentivos tengan un mecanismo establecido por ley para poder mejorar la inversión y los lugares donde se va a invertir así que ojalá que eso lo podamos tratar también urgente el próximo jueves y podamos aprobar lo que no pudimos aprobar en la última sesión ¿Cree que es viable económicamente una vez que esto sea ley poder avanzar digamos con con esos con ese número que se pretende ese 1% de cara al 2023? Sí creo que es posible me parece es un objetivo es un desafío llegar a esa a esa inversión y hay que buscar los canales mejores dentro de las universidades y dentro de los institutos científicos de la Argentina para poder implementarlo así que ojalá que eso nos marque un horizonte hacia donde tiene que ir la ciencia y la tecnología y la inversión al respecto Diputado García de Luca Laura Serra lo saluda un gusto para preguntarle sobre qué tal para preguntarle sobre un tema que usted seguramente conoce bien porque hay que recordar usted ha sido viceministro del interior durante el gobierno de Cambiemos y bueno conoce bien lo que es el trato con gobernadores con los mandatarios provinciales los ministros de economía de las provincias esto a colación de un nuevo consenso fiscal que también es un proyecto incorporado en el temario de extraordinarias y que bueno el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta ha dicho no lo ha suscripto y bueno hay toda una discusión sobre el tema ¿qué opina sobre este proyecto de consenso fiscal que han acordado los mandatarios sobre todo del peronismo con el gobierno nacional? mira Laura me parece que se basa o tiene cierta base en lo que fue el consenso fiscal que firmamos nosotros con Rogelio Frigerio y 21 gobernadores obviamente yo no estoy de acuerdo en la discriminación que se le ha hecho y en la quita de fondo que se le ha hecho la ciudad de Buenos Aires y creo que tenemos que buscar esa forma donde obviamente con respeto con diálogo se pueda solucionar algo que unilateralmente y de una manera muy muy politizada de alguna manera de lo que fue aquella quita en la ciudad de Buenos Aires pero sí creo en la búsqueda de un consenso fiscal bien amplio con algunas observaciones que ha planteado este gobierno respecto también a tomar fondos en dólares y qué proporción eso tiene también en los presupuestos provinciales pero me parece que tenemos que volver a aquel objetivo que fue la reducción del sistema tributario también de muchas provincias que han aumentado ingresos brutos uno de los impuestos más distorsivos que existe en Argentina y que obviamente va en contra de cualquier tipo de inversión y desarrollo de las provincias como también de otros objetivos que nos establecimos en aquel momento junto con el presidente Mauricio Macri y 21 gobernadores de cómo ir reduciendo la carga fiscal quiero que volvamos a eso quiero que más allá de algunas opciones y algunos aportes que haga este gobierno que es el que impulsa también la continuidad de esto lo podamos seguir haciendo pero bueno obviamente que hago la salvedad de la capital federal porque creo que es injustamente discriminada en el tratamiento y en el envío de fondos nosotros ayer hablábamos con un colega suyo a donde tratábamos de analizar un poco los recursos que en general se echan mano que digamos nadie es en esto absolutamente innovador siempre es hacer alguna modificación en un impuesto para generar más dinero controlar la inflación hacer acuerdos de precios usted qué piensa sobre los acuerdos de precios sirven no sirven están bien pensados habría que hacer alguna modificación también en ese sentido cómo colaboran las distintas cadenas que entran en juego para poner en góndola productos que forman parte de la canasta básica de cualquier familia argentina que hoy por hoy necesita alrededor de 30.000 40.000 pesos para llegar a fin de mes yo creo que en eso siempre es la tentación de la política de actuar sobre las consecuencias y está bien que cualquier dirigente o cualquier funcionario quiera actuar sobre las consecuencias urgentes que tienen sobre todo la inflación como tantos otros temas en Argentina vamos a seguir insistiendo que lo vuelvo a repetir con Emilio Menzó con Rogelio Frigerio que son quienes han planteado esta forma de pensar y hacer política también dentro de Juntos por el Cambio en la búsqueda de poder limpiar la cancha y poder establecer en serio cuáles son los problemas estructurales de la Argentina porque si no vamos a seguir como pasa en el fútbol corriendo 22 personas atrás de una pelota y creo que ahí hay que buscar cómo se para la pelota cómo se piensa en serio lo que nos pasa en el tamaño que tenemos del Estado en el sistema tributario en un Estado que es cada vez más deficitario un Estado que brinda cada vez peores servicios porque tenemos un Estado que aumenta la presión fiscal pero presta peores servicios entonces creo que ahí están las discusiones de fondo en cómo está el sistema educativo en la Argentina cómo está el sistema sanitario qué es lo que ha pasado que hace 30 años cada vez más personas mandan a sus hijos a la escuela privada y no al sistema estatal como muchos de nosotros nos criamos esas son las discusiones de fondo de la Argentina si no siempre vamos a estar atrás de una inflación del 50% vamos a estar atrás de acuerdos de precios atrás de problemas estructurales que tenemos con la educación y vuelvo siempre al mismo tema que me parece que no se simplifica en un hashtag el sistema educativo hay que discutirlo en serio hay que discutir obviamente la presencialidad y volver a la presencialidad y dar un gesto político para el regreso a las aulas pero parece que tenemos que poner en crisis qué es lo que nos está pasando en el sistema educativo que tenemos instalaciones del siglo XIX un sistema educativo del siglo XX y desafíos de los chicos del siglo XXI ahí hay algo que digamos cuando pasaron nueve meses de esta pandemia o ya me quedo corta casi un año en realidad 11 meses de esta pandemia hay colegios que siguen teniendo problemas de agua problemas que son prepandémicos que no tienen ventanas que no tienen instalación adecuada de gas y todo eso ¿quién se va a hacer cargo? porque esto no es algo que es de hace un par de meses esto es algo digamos hay una escuela que explotó y mató a una directora y a un este hombre de mantenimiento por una instalación negligente de gas ¿y quién se hace cargo de todo eso? porque ahí estudian nuestros pibes ahí van un montón de docentes que se juegan la vida todos los días en esos edificios se cae el techo comparto claramente por eso insisto Melina en el debate integral y profundo del sistema educativo no solamente en algo que es importante que es el regreso a clases sino como estas discusiones de la parte de la logística de la conectividad nosotros en la provincia de Buenos Aires para poner números redondos tenemos 20.000 establecimientos educativos 15.000 públicos 5.000 privados el 35% no tiene conexión a internet en un mundo donde obviamente que es importante la presencialidad pero lo virtual hay que seguir manteniéndolo hay que mejorarlo hay que mejorar cómo se los planteles educativos las jerarquizar a los docentes pero adaptarnos a un mundo que tenemos que obviamente que lo presencial es importante pero no podemos prescindir de lo virtual entonces la inversión hay que hacerla fuertemente porque es el eje después de donde parten las diferencias sociales donde parte la desigualdad en la Argentina que está en la educación nosotros cuando íbamos a la escuela pública en nuestras épocas teníamos ese vínculo entre todos los que estábamos en una ciudad en mi ciudad de Chivicoy todos nos integrábamos ahí y uno aprendía distintas cuestiones mucho más allá de la enseñanza que era importante que era todo lo social que rodeaba a la escuela eso tenemos que recuperar pero con sinceridad poniendo en crisis un problema que tenemos muy profundo y que a veces aparece el tema educativo ahora con la presencialidad todos los años aparece en febrero con el tema paritarias pero después queda vacío durante todo el año entonces vuelvo a plantearlo porque me parece que son los debates que la política está siempre atrás de la consecuencia y no en la causa como el sistema tributario como el tamaño y la eficiencia del Estado entre ellos principalmente marco el sistema educativo Diputado el jueves se realiza esta sesión extraordinaria atravesada también de una discusión política respecto a la suspensión o no de las elecciones primarias o el corrimiento de fechas qué postura tiene respecto a este debate está más cerca de un corrimiento de fechas de las PASO o está de acuerdo con que deben ser suspendidas hasta ahora no ha aparecido tampoco mucha claridad de parte del oficialismo de qué es lo que quiere realmente más allá de trascendidos e ideas que aparecen de distintos sectores dentro del Frente Todos lo que creo yo no me cierra ninguna discusión y estamos en un mundo con incertidumbre con un problema sanitario muy fuerte pero hasta ahora siempre se ha planteado el tema económico cuántas vacunas se pueden ahorrar se pueden invertir si se ahorra en una elección y yo creo que en todo caso vayamos algo que también impulsamos en aquellos momentos que recordaba Laura hace un rato con Rogelio Frigerio que era la reforma política que se aprobó en diputados y que después se trabó en el Senado pero es la reforma que podía establecer la boleta única que en algún momento podía si el sistema vigente lo ameritaba era electrónico pero si no podía ser al sistema vigente en el momento de aplicarla ¿a qué voy? si la discusión es económica y realmente es sincera sin especulación electoral si divido la oposición si corro la fecha si llego si la discusión es económica realmente tenemos que discutir en serio una mejora del sistema electoral en Argentina y salir de este enorme gastadero de plata en boletas en ejércitos de fiscales en logística y en tanta cosa que rodea a un sistema electoral que desde el siglo XVIII más o menos ya no sé ni cuándo fue la primera vez que se usó pero lo seguimos usando en Argentina discutamos en serio si discutimos lo económico vayamos a un sistema mucho más transparente moderno más ágil y que nos permita ahorrar en serio plata y no hablo del sistema electoral que se usa en Francia en Japón o en Finlandia vayamos la boleta que se usa en Santa Fe y Córdoba con un sistema que se puede adaptar a cada provincia Diputado lo llevo de nuevo al proyecto de ley que se va a debatir esta semana sobre este incremento en el presupuesto destinado a ciencia y tecnología tengo entendido que es contempla una inversión del Estado hasta el 1% del PBI de acá a 2023 ahora yo le pregunto lo siguiente ¿hay alguna cláusula dentro de la iniciativa que de alguna manera inhiba al Poder Ejecutivo de esquivar este compromiso y utilizar por ejemplo los superpoderes del jefe de gabinete para destinar esos recursos a otros fines o estos recursos que se va a destinar a ciencia y tecnología tienen un destino específico y por lo tanto intangible no se pueden tocar tiene un destino específico así está también el acuerdo en todos los espacios políticos también quiero destacarlo Laura que todos nos hemos puesto una comisión que preside José Ricardo dentro de nuestro espacio Juntos por el Cambio pero que ha sido una ley que ha tenido mucho diálogo que ha tenido mucho consenso y que estamos todos no solamente en el acuerdo político sino también en la claridad en cómo está marcada la ley para que ese objetivo que ese destino del 1% sea aplicable como en algún momento también fue lo que era el 6% para el sistema educativo que marca un horizonte con una claridad de cómo también tiene que ser instrumentado diputado sobre las modificaciones a las categorías del monotributo recién lo hablábamos con Pastori y nos decía que eso había quedado como llamativamente dormido bueno no sé si llamativamente eso se lo agregué yo es posible que se pueda avanzar con esto porque también beneficiaría a un grupo que queda fuera de las categorías del monotributo sí por eso vamos a insistir o también ver cómo otros bloques dentro de la cámara también puedan acompañar en la insistencia algo que planteó en su momento el gobierno que la misma AFIP prorrogó todo lo que sea la inscripción y los cambios al monotributo esperando esta ley así que ojalá que el gobierno también entienda la importancia de la que ellos mismos han planteado hace un mes así que ojalá que nos pongamos de acuerdo y podamos también incorporar este tema de los monotributos y también como decía Pastori incorporar a los independientes o a los autónomos al debate sobre ganancias me parece que son dos temas centrales apareciendo una voluntad política y una decisión de llevar adelante esta discusión sí bueno entonces diputado el jueves hay sesión ahí nos vamos a estar viendo ahí estaremos el jueves viéndolos a ustedes a 24 horas no no nosotros a ustedes nosotros a ustedes 24 horas nosotros apenas un rato pero sí pero lo miramos un ratito en la previa al despacho a tomar café lo seguimos mirando eso sí desde las 9 y media vamos a estar transmitiendo la previa de la sesión con el trabajo de labor parlamentaria y todo lo que pueda suceder en esta que va a ser la primera sesión del año así y ojalá que sean muchas en extraordinaria y todo lo que sigue después como de alguna manera tuvimos el año pasado sí bueno le agradecemos mucho este contacto con nosotros muy amable ahí se fue en un fundido mirá que arte vamos a hacer una pausa cortita y cuando regresemos vamos a estar recorriendo la biblioteca del congreso de la nación y actualizando todo lo que no pueden dejar de perderse sobre lo que va a suceder en la próxima sesión que es la primera del año sesión extraordinaria ya venimos la voz de los diputados la voz de las diputadas la voz de la oposición la voz de los que quieren cambiar la realidad la voz de los que quieren una argentina mejor tu voz en el congreso el otro día falleció una chica joven sin antecedentes sin enfermedades preexistentes creo que la gente se olvida que esto le puede pasar a cualquiera necesitamos que se tome conciencia que cada persona que se muere es una pérdida para sus familias también lo es para nosotros los médicos estamos poniendo más que trabajo para salir de esta estamos poniendo el corazón estamos poniendo todo necesitamos que cada uno desde su casa haga su parte toda la información parlamentaria la encontrás acá en DTV el periodismo en el congreso DTV el periodismo en el congreso de lunes a viernes el virus nos testea a nosotros quiere saber si aprendimos a cuidarnos y así cuidar a los otros respeta los dos metros de distancia toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados en la Cámara de Diputados de la Nación la información es mucha la cobertura del tratamiento político de leyes en el recinto en pasos perdidos la opinión de los protagonistas en comisiones en los despachos el día a día de los diputados y diputadas de la Nación y nosotros tenemos la mejor información DTV el periodismo en el congreso de lunes a viernes en estos meses aprendimos muchas palabras nuevas ¿qué es un caso sospechoso? es la persona que tiene dos o más de los siguientes síntomas fiebre de 37 grados y medio tos dolor de garganta dificultad respiratoria dolor muscular cefalea diarrea y o gómitos o si tenés solo pérdida brusca de gusto o olfato también quien vive o trabaja en instituciones de internación prolongada o es personal de tareas esenciales en esos establecimientos comedores u otros espacios donde circula el virus para más información llama al 120 cuidarte es cuidarnos Argentina unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia ¿qué tal? ¿cómo les va? bienvenidos muy bienvenidos este es un año excepcional y en ese marco bueno me parece que lo más sensato sería llamar a todas las fuerzas políticas y ponerse de acuerdo que es lo mejor sobre todo pensando en la gente ahora el problema de la Argentina son los vagos que mantiene el Estado con los planos entonces se trata de construir un discurso político de poner construir una mayoría social para atacar un grupo este rebote de alguna manera implica que también debería haber mayor actividad económica como consecuencia de él y esto tendría que tener aparejado una mayor recaudación TTV el periodismo en el Congreso de lunes a viernes formas correctas de usar el barbijo casero lávate las manos antes de ponértelo ajustalo a las orejas la nariz y el mentón van adentro usalo al salir de casa en el trabajo en los momentos de descanso no lo toques lávalo al regresar volvé a lavarte las manos con agua y jabón usar barbijo casero es responsabilidad de todos que diferencia hay entre la cámara de diputados y la cámara de senadores la cámara de diputados representa al pueblo de la nación argentina esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas la manera de establecer las cantidades es proporcional la cámara de senadores representa a las provincias cada provincia envía tres senadores al congreso nacional el total de senadores es 72 dado que las provincias argentinas son 24 este es un número fijo por ejemplo la provincia de buenos aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de tierra del fuego con 5 pero tanto la provincia de buenos aires como la de tierra del fuego cuentan con tres representantes cada una en el senado de la nación cada dos años el congreso nacional renueva la mitad de sus diputados y un tercio de sus senadores nacionales el mandato de los senadores es de 6 años mientras que el de los diputados es más breve dura solamente cuatro años seguimos en DTV y lo anticipábamos antes del corte ahora vamos a ir a hacer una recorrida por la biblioteca pero queríamos repasar la información resumida en placa sobre las comisiones que va a haber a partir de mañana comisiones previas a la sesión del jueves a donde se va a emitir dictamen porque vos Vero hacías una explicación para los que estamos aprendiendo del reglamento parlamentario que la diferencia es después sobre las mayorías sobre las que se necesita conseguir los votos exactamente que un proyecto tenga dictamen o no marca primero que hay un consenso en una gran cantidad de sectores que componen la cámara de diputados y de diputados claramente y segundo que este consenso hace que la iniciativa una vez que se baje al recinto tenga una cantidad de números diferentes a si no hubiera dictamen en el caso de que tenga un dictamen se necesita solamente la mayoría de los presentes que están en el recinto o conectados o conectados hoy hay que decir conectados porque la plataforma BPN por más que estén presentes en la plataforma BPN entonces ayer lo habíamos comentado un poco Meli de los cuatro proyectos que se incorporaron en el temario para esta sesión extraordinaria tres no cuentan con dictamen y solo el proyecto de este incremento del 1% para el sector de la ciencia y tecnología si tenía ya dictamen de comisión bien vamos a repasar entonces la información en placa sobre las comisiones que empiezan a funcionar mañana a partir de las 13 horas va a haber una reunión conjunta miren de presupuesto de hacienda y finanzas el proyecto de ley en revisión sobre el fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública para poder emitir dictamen para que con ese dictamen como recién explicaba Vero se pueda debatir este proyecto en el recinto es un proyecto Meli recordemos que ya tiene media sanción del Senado se aprobó por unanimidad recién lo recordaba también Pastori el 30 de noviembre pasado y eso bueno queda pendiente ahora para la sanción definitiva en la Cámara de Diputados recién también lo decía Pastori que es un proyecto al cual juntos por el cambio que es el principal bloque opositor no lo va a rechazar al contrario lo va a apoyar así que se espera que eso salga como decimos como un tubo claro así que no se esperan mayores discusiones ¿qué significa ese proyecto? ¿qué implica? ¿qué viene a subsanar o qué viene a corregir? no, no corrige ni subsana nada lo que pretende es dar como un gesto al Fondo Monetario Internacional básicamente dándole mayor participación al Congreso de la Nación en lo que tiene que ver con la toma con la toma de deuda pública es decir todo acuerdo que se entable de ahora en más tiene que pasar por la discusión parlamentaria entonces esto es una iniciativa del Poder Ejecutivo que se consensuó con los delegados del Fondo Monetario Internacional que están siguiendo muy de cerca todo lo que está pasando en la Argentina claro de hecho hay que hay que resaltar que el gobierno argentino pretende sellar con el fondo un acuerdo para renegociar la deuda más o menos entre abril y mayo de este año que es lo que dice el fondo el fondo dice está muy bien pero es una meta muy ambiciosa es decir que la negociación viene trabajosa por lo que están diciendo los voceros del fondo oficialmente ayer hubo una conferencia de prensa en Washington sobre esta cuestión es decir sobre qué están atentos en el Fondo Monetario Internacional sobre las políticas macro que está instrumentando el gobierno argentino para qué para contener la inflación esa es la principal preocupación que hoy tiene no solamente el gobierno argentino sino también el fondo monetario ver cómo la Argentina encausa toda la cuestión de precios y salarios durante este año en todas las partes del mundo el parlamento revisa los acuerdos con los fondos internacionales esto viene de una historia básicamente que fue cuando Mauricio Macri era gobierno no era el presidente de la nación y hace este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de este préstamo de dinero el oficialismo el oficialismo actual que en ese momento era oposición lo que de alguna forma reclamaba es que ese acuerdo que hizo Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional no había pasado por el Congreso de la Nación y en ese momento el oficialismo que era Cambiemos se amparaba de un artículo de la ley de administración financiera que decía que las negociaciones con entes internacionales no eran necesarios que pasen por el Congreso bueno esto básicamente lo que viene es a subsanar un reclamo en su momento donde se le pedía desde el Parlamento tener participación en estas cuestiones económicas que también básicamente se tienen que discutir en este Congreso y Alá ah perdón no 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 una cosita más Meli que un agregado importante que hemos reiterado muchas veces aquí en DTV que le incorporó el Senado durante su discusión de la iniciativa es que toda toma de deuda que se realice de ahora en más una vez aprobada la ley que se descuenta que así será no debe ser destinada a gastos corrientes es decir todo lo que se tome de deuda de afuera no puede ser destinado por ejemplo para gastos de personal de empleos públicos salarios salarios por ejemplo o para pagar jubilaciones gastos corrientes no eso fue un agregado que incluyó el Senado y que fue incorporado al proyecto de ley perfecto bueno y a las 15 horas también va a haber una reunión conjunta de presupuesto y hacienda pero con la Comisión de Defensa Nacional y los temas van a ser el proyecto de ley sobre otorgar por única vez un beneficio extraordinario a los y a las familias de los y de las tripulantes del submarino Ara San Juan pero vos trabajaste mucho sobre este proyecto básicamente es un beneficio que se cobra por única vez donde se establece se establece la cantidad de dinero va a ser a partir de 100 sueldos de la categoría A cero de lo que es el CINEP el convenio colectivo de empleados de la administración pública que equivale a unos 67 mil pesos y que esto por multiplicado por 100 o sea 67 mil pesos es el sueldo básico que digamos que toman pero eso tenés que multiplicarlo por 100 por eso se da un total de 6 millones 700 mil pesos básicamente que recibiría cada familiar de los submarinistas que lamentablemente tuvieron esta tragedia el 17 de noviembre del año 2017 perdón el 15 de noviembre del año 2017 y es una iniciativa que fue elaborada en el Ministerio de Defensa encabezado por Agustín Rossi que fue también comentada en una reunión que se realizó en Mar del Plata donde estuvieron participando las esposas de los submarinistas cuando se cumplieron los tres años de la desaparición del submarino y que se parece mucho a una ley que también sancionó en el Congreso de la Nación que tiene que ver con un beneficio en su momento para las familiares de las víctimas del atentado de AMIA y también de las víctimas del atentado de Río Tercero algo interesante me parece que nos decía Pastori respecto a este proyecto y es que buscar también trabajar en una especie de indemnización para aquellos familiares de las víctimas de ONCE pero básicamente es una iniciativa que tiene un puntito que es medio conflictivo porque lo que dice es que no es obligatorio este beneficio es decir que esto deja abierto a que cualquier familiar de una de las víctimas del ARA San Juan puede elegir cobrarlo o seguir digamos una instancia el litigio claro legal con el gobierno y pelear digamos el resarcimiento que cree correspondiente sí bueno también es discutible a las 6 de la tarde siguen trabajando los muchachos de presupuesto y hacienda van a tener un día intenso pero esta vez en conjunto con la comisión de vivienda y ordenamiento urbano para el tratar de elaborar un dictamen sobre el proyecto de ley para el régimen destinado a promover las inversiones en la construcción de obras privadas la otro de los incentivos que se pretende generar la obra privada para empezar a poner en marcha un poco la economía básicamente bien sintetizado Meli porque efectivamente es un proyecto de ley clave para el gobierno para dinamizar un sector como es la construcción y la obra pública al que justamente ellos pretenden darle incentivos a partir de un blanqueo de capitales para que haya mayor inversión en obras de infraestructura que eso dinamice y reactive todo lo que tiene que ver con un sector de la economía que efectivamente pretende tener réditos por lo menos el gobierno electoral así que bueno la obra pública ya lo hizo Mauricio Macri en su tiempo en 2017 apostó mucho a la obra pública le fue bien ahora el gobierno de Alberto Fernández pretende hacer lo mismo con un gasto presupuestario prácticamente de dos puntos del PBI destinado a la obra pública con lo cual es digamos bastante importante dentro de lo que tiene que ver con el presupuesto nacional desde ayer está abierta la biblioteca del Congreso de la Nación un lugar la verdad hermoso donde se pueden encontrar documentos muy valiosos y en ese lugar está Marula Courrej con el presidente de la Comisión Administradora de la Biblioteca que es el diputado Selva ¿cómo les va a los dos? Exactamente Meli y ahí como adelantaba si llegamos a la biblioteca aquí del Congreso dos buenas noticias hoy hicimos los PCR para la sesión del jueves y reabrió como vos bien decías ahí la biblioteca en sus dos espacios a través de lo que tiene que ver con los turnos online debemos entrar a la página de la biblioteca recuerden que es bcna.gov.ar y allí bueno los diferentes personas toman los turnos mediante un mapita con las fechas y el calendario y ahí eligen el día que quieren venir ya nos contaban acá desde la biblioteca que ya está todo ocupado Meli para las visitas que tienen que ver acá con las dos salas si ya han cubierto todos los turnos y más de un millón de bajadas en lo que tiene que ver con lo que fue la virtualidad porque recordemos que muchos papers y muchos libros se han digitalizado por el tema de la pandemia porque la biblioteca nunca paró de funcionar entonces digitalizaron lo que se iba pidiendo lo que la gente iba pidiendo como para poder leer en sus casas y estamos como bien adelantabas con Carlos Selva el diputado de Frente de Todos que es el presidente de la comisión administradora bueno diputado contento con esta reapertura ¿no? Sí, sí buenas tardes buenas tardes Meli y a todo el equipo ahí en la mesa de trabajo realmente es un pasito más a lo que todos pretendemos que volver a la normalidad con las pautas y los requisitos lógicos para lo que significa abrir un espacio público un espacio público de mucha demanda como bien decía Maru que realmente ha sido nuevamente y gratamente sorprendida el personal de la biblioteca porque las demandas han sido permanentes la publicación que se hizo el día domingo y sábado que se publicó bueno enseguida el día de ayer ya hubo requerimientos y hay armado en base a la predisposición de todo el personal de la biblioteca y bueno todo un protocolo con todos los elementos técnicos necesarios como para poder garantizar los controles que tiene que haber la sanitización que tiene que existir y como bien se explicaba ordenados por espacios físicos se dan turnos se ordenan los lugares y se establecen todas las pautas de seguridad que tiene que tener un espacio público de acceso al público perdón Diputado ¿cómo le va? Gracias por recibirnos ahí en ese espacio tan lindo que me imagino a todas nos rememora nuestra época sobre todo de estudiantes porque ahí funciona la hemeroteca y bueno obviamente me imagino que todas hemos ido a consultar algún diario de época algún momento histórico me llaman la atención dos cosas una desde lo personal ¿qué lo llevó usted como empleado a hacerse cargo de esta comisión administradora de la biblioteca? porque es un mundo absolutamente particular donde claro yo veo ese orden esa prolijidad esa manera tan envidiable de administrar textos que por ejemplo no sé solo maricondo creo que podría ser un buen trabajo en ese lugar no sé si sabe quién es maricondo pero es tendencia vio en el orden y demás pero bueno le pregunto a usted ¿qué lo ha llevado a volcarse ese trabajo tan particular como diputado? No bueno particularmente y esto no es por hacer autorreferencia pero en mi etapa como intendente municipal las cosas que más fortalecimos fueron el área de cultura particularmente y por supuesto educación o sea yo tengo una impronta una experiencia gratificante que fue la construcción de jardines maternales en la gestión municipal el centro hicimos un convenio con la UBA hicimos un centro universitario en la ciudad de Mercedes que no lo tenía y bueno y por supuesto los museos yo creé el museo de bellas artes en Mercedes había el de ciencias naturales y el histórico y en mi gestión se hizo el museo de arte justamente entonces digamos cuando se dio la oportunidad y en gracias al acompañamiento de Sergio Massa en esta propuesta que le hice de participación bueno me sumé a esto sin pensar que iba a ser presidente mi intención era ser miembro de la comisión porque lo venía haciendo desde el mandato anterior bueno me han dado mis compañeros de bloque me han diferenciado con esta responsabilidad y gratamente en un año muy particular porque te darás cuenta yo sumí en junio la presidencia de la comisión no nos veíamos no nos hablábamos no nos tocábamos era otro mundo que hubo que hacer adecuaciones y en base a la predisposición del personal de la biblioteca los directivos de la biblioteca pudimos poner una oferta literaria cultural de talleres de trabajo toda la etapa de la pandemia que como bien se mencionaba recién fue receptabilizada por la sociedad de una forma contundente en sentido positivo y bueno y hoy estamos acá muy contentos de poder abrir las puertas como se dice en esta coyuntura y en esta etapa donde todos tenemos que fortalecer cuidado pero contribuir modestamente a lograr la normalidad que todos anhelamos Diputado que tal buenas tardes Verónica Benahim nos saluda antes de meterlo que tal Verónica como te va antes de meterlo en los temas actuales del parlamento quería consultarle algo específico respecto al material que se vaya a utilizar que uno se pueda llevar o utilizar desde la biblioteca ¿qué pasa con ese material? ¿se tiene un periodo también de aislamiento? ¿se desinfecta? ¿cómo es ese procedimiento? normalmente ese requerimiento se hace todo a la necesidad se identifica el libro hay todo un proceso de sanitización del libro pero particularmente se fotocopia y se le entrega el material que viene cada uno de los usuarios a requerirlo realmente hay un trabajo acá está el equipo acá lo estamos mirando con quien me está haciendo la nota que está trabajando a full el equipo de fotocopia y escaneos porque es un servicio que también brinda la biblioteca está bien ahora sí le consulto diputado no, claro claro sí le consulto por uno de los digamos un tema de la actualidad digamos que desde que se presentó este proyecto básicamente hoy todo el mundo está hablando de la iniciativa del Frente de Todos respecto a modificar el nuevo piso de impuesto a las ganancias bueno un poco su mirada respecto a este proyecto bueno primero poner en valor que quien fue el impulsor fue Sergio Massa que lo venía sosteniendo desde 2013 2015 2017 de que el salario no es ganancia y que bueno que había que encontrar una forma tal es así que logramos en el 2018 creo que fue sancionar una ley subiendo el piso de ganancias una iniciativa también de Sergio Massa y de todo el Frente Renovador en ese momento bueno cuando se sancionó la ley el presidente Macri la vetó claro en 2017 estoy en cuenta por algunos de los otros temas que vamos a tratar hoy que es el tema del financiamiento del fomento a la ciencia y la tecnología donde Macri hizo desaparecer el ministerio digo hoy particularmente Sergio se encara y ha venido trabajando esto desde el mes de diciembre les podía dar casi con certeza casi hasta la fecha con el equipo económico del ministro Guzmán porque lo que hay que entender acá y esto lo digo porque he escuchado a algunos diputados de la oposición hacer descalificaciones de oportunismo y demás Sergio forma parte de un equipo de gobierno es el cuarto de la sucesión presidencial y no puede hacer cosas acá para para la cortita digamos ha venido trabajando y ha venido trabajando con un gobierno que interprete exactamente lo mismo que el presidente de la cámara de diputados que es Sergio Massa el presidente de la nación interpreta lo mismo porque esto es un acuerdo que se ha llegado trabajándolo mucho con los equipos técnicos del ministerio de hacienda entonces vamos a lograr algo y digo por qué la coincidencia nosotros sabemos que uno de los motores fundamentales para el movimiento de la economía es el mercado interno bueno nosotros sabemos que en esta etapa y en esta decisión que se ha tomado con un esfuerzo de casi 42 mil millones de pesos le va a costar al fisco esta medida también el fisco el gobierno sabe que eso vuelve al consumo y ese consumo es el que reactiva la economía que va a permitir generar empleo que va a permitir generar producción entonces estamos presentando un proyecto de ley que sabemos que va a tener consenso pero lo estamos haciendo con un gobierno que interpreta exactamente lo mismo que estamos interpretando de los pasos que hay que dar para volver a una normalidad y a un crecimiento de la Argentina es interesante eso perdón pero en un momento donde se especula o se entiende que en marzo va a haber aumento de servicios de tarifas de congelamiento de tarifas como que sí no diputado Laura Serra lo saluda para hacerle una pregunta sobre justamente este proyecto de ley de ganancias hablando con el diputado Luis Pastori que es un referente de Juntos por el Cambio a la Comisión de Presupuesto y Hacienda él anticipaba el apoyo a la iniciativa aunque también adelantaba algunas propuestas para hacer alguna modificación al texto y él hablaba sobre la cuestión de los autónomos que fueron excluidos de este beneficio de la exención del impuesto a partir de los 150.000 hasta los 150.000 pesos digo ¿hay intenciones o por lo menos un sector del frente de todos o todo el frente de todos de incluir más beneficiarios a esta exención del impuesto? Bueno lo que te puedo garantizar es que se trabajó sobre el tema autónomos el tema autónomo tiene la complejidad de lo que se desgrava o sea todos los y perdón el término que no pretende ser descalificante pero es una definición todos los vericuetos que hay como para desgravar ganancias que tienen hoy el sistema hizo la complejidad no tan lineal como la relación de dependencia así es yo digo este es un paso importante o sea no sé si me explico bien el autónomo tiene una serie bueno es un tema mucho más complejo de llegar a ser justos a ser justos entonces se habló yo estuve en la discusión y en la mesa cuando Sergio lo planteaba con mucha solvencia la necesidad de atender este sector pero que si nos demoramos en ese vericueto como digo esa complejidad que es el sistema de autónomos íbamos a demorar algo que era necesario entonces hoy bienvenida a las posturas que haya para contribuir al proyecto pero esperemos también la racionalidad la racionalidad digo la racionalidad de la oposición y eso no lo digo por el caso de Luis Pastor y por el quien tengo un gran respeto por supuesto con grandes disidencias en interpretación de lo que ha sido la etapa económica de los últimos cuatro años ahí si no nos ponemos de acuerdo pero digo esperemos que las contribuciones o las opiniones con respecto a este proyecto no sean un obstáculo para que realmente podamos instrumentar una medida Diputado por otra parte también está el tema de la escala y de qué retoque va a ir teniendo para que siempre se pueda llegar digamos conservando esta cantidad de trabajadores aportantes y no la que actualmente tenemos que es entre el 20 y el 25% aparentemente con este traspaso con este retoque en la escala pasarían a aportar para este impuesto un 10% de trabajadores entonces para que esta escala se mantenga más o menos dentro de estos parámetros pese a la inflación la pelea por las paritarias bueno entonces qué mecanismo se va a poner en juego para eso bueno eso va a estar en la discusión de buscar el mecanismo más óptimo todos coincidimos en que no puede estar supeditado permanentemente a voluntades esto no tiene color político digamos nosotros tenemos que dar tranquilidad en ese sentido pero digo en esto de la racionalidad cuando asumió el gobierno de Macri había 1.200.000 trabajadores que pagaban ganancias con un salario totalmente depreciado con la pérdida del salario de más del 27% cuando se fue Macri había 2.400.000 trabajadores que pagaban ganancias entonces digo cuando nosotros estamos abiertos a escuchar y por supuesto reitero el objetivo es fortalecer el mercado interno beneficiar a los trabajadores es una locura que estemos el piso para pagar ganancias está casi en el límite de lo que se considera pobreza digamos esto bueno son cosas que lamentablemente nos demoramos por el tema pandemia porque hubo que asistir a los sectores más vulnerables a los que no tenían ninguna posibilidad pero estamos empezando el año con una medida que tiene que ver con esto la mirada nuestra sigue siendo la misma que tuvimos en enero y febrero del 2020 orientamos a fortalecer la producción a terminar el escarnio sobre los trabajadores que significaban las tarifas públicas y eso no significa que no tengamos que tener racionalidad de que las tarifas tienen que tener el corrimiento que tendrán que tener en un país que es inflacionario pero nunca le pueden ganar al nivel la recuperación del salario si nosotros no logramos que el salario se recupere vamos a vivir haciendo parches claro bueno en un punto en eso coinciden creo con esto de los parches coinciden todos los espacios políticos me parece justamente en ese sentido cuando conversábamos con Pastori él decía que habría que dar una discusión más global y hay una incógnita de qué es lo que pasó con la reforma tributaria que se había prometido desde el gobierno nacional trata justamente para que se trate con el presupuesto 2021 el año pasado qué es lo que pasó diputado con esa reforma tributaria consultarle si tiene digamos idea de qué es lo que pasó y por otro lado si también cree que hay que avanzar en la eliminación de algunos otros impuestos como por ejemplo lo que está vinculado al impuesto al cheque o al impuesto país el impuesto más distorsivo que hay es el IVA es el menos progresivo digamos es una de las cosas donde los sectores más vulnerables pagan un porcentaje igual que el que más tiene y digamos esto es una cosa que hay que corregir lo cierto es que hoy tenemos un estado totalmente desfinanciado desfinanciado desde el punto de vista del crédito internacional estamos todavía estamos sin posibilidad real de financiar proyectos que tengan que ver salvo por sustento propio con respecto a todo lo que vos mencionabas primero hubo que saldar el acuerdo con los acreedores externos con los privados perdón con los acreedores privados hoy estamos en la etapa de negociación y hoy escuché declaraciones de integrantes del Fondo Monetario Internacional que ellos también son optimistas con respecto a que podamos llegar a mayo con un acuerdo y son cosas fundamentales todos hoy sabemos todos la oposición y si usted lo llama Luis Pastori y se ha hecho referencia Luis le va a decir que el compromiso que tomó el gobierno de Macri es incumplible entonces hoy estamos en una etapa donde estamos haciendo valer la realidad de la Argentina lo que dijo el presidente de la nación lo que decimos todos nosotros la única forma de pagar es creciendo no ajustando bueno también va a tener que ver cómo se llega a ese acuerdo para establecer cuáles son las pautas fiscales que nos van a permitir sostenibilidad del gobierno un estado presente que eso sí no estamos dispuestos a resignar un estado presente y también el anhelo y esto me animo a decírtelo en la televisión porque se lo dije en forma personal al presidente de la nación hay que tener desde el punto de vista fiscal una mirada por regiones a nosotros nos interesa el desarrollo de determinada producción en un determinado lugar tendrá que tener un criterio de tributación distinto que a lo mejor tiene en otro lado donde no es la actividad principal ojalá pudiéramos lograr eso es complejo pero son los desafíos que tenemos por delante para una Argentina que tiene que crecer y también los desafíos para este espacio político que orgullosamente dijimos que volvíamos para ser mejores y bueno tenemos que hacer un esfuerzo para lograrlo Diputado quería preguntarle sobre otro tema que está en sesión en el temario de sesiones extraordinarias y que me llamó la atención que no fuese incorporado en el temario de mañana o en la agenda de las comisiones y que tiene que ver también con esta cuestión de aliviar la carga tributaria a la clase media que tiene que ver con esta modificación del monotributo lo que tiene que ver con las categorías y que bueno está como cajoneado no quiero decir cajoneado pero si está dormido digo hay intención del oficialismo de resucitar ese proyecto de ley y si es así en qué tiempos cómo lo están manejando no bueno ahí me excede un poco te estaría dando opiniones personales y sin demasiado sustento de información yo no formo parte de la comisión lo que he venido hablando es lo que te he podido dar porque he sido partícipe de las reuniones en este caso particular creo que está dentro de algunas definiciones que tiene que dar el poder ejecutivo más que lo que pase el parlamento bien pero más de ahí no te puedo expresar está bien diputado consultarlo respecto a volviendo a lo de los impuestos me interesa particularmente no pero usted decía que por ahí darle una mirada es un problema cuando nos entretenemos hablando de impuestos me entretengo perdón es un gran problema quiero resolverlo ya inmediatamente no tiene mucho pero quiero resolver este tema no la mirada por regiones pensaba si esta ley que se aprobó en el Congreso respecto a las capitales alternas y esto de trasladar el Gabinete Federal al territorio puede ayudar justamente con esa mirada más regional de saber realmente lo que sucede en cada localidad y en cada provincia trasladando digamos al poder ejecutivo o a los altos funcionarios a esos lugares mirá cuando salió el tema de la ley de las capitales alternas yo levanté la mano las dos manos creo porque justamente va en esta mirada que yo te digo no, pero ¿sabes por qué te lo digo así? tal vez un poco para amenizar muchas veces un ministerio establece la construcción de una línea ferroviaria por una demanda específica de conectividad o de desarrollo de un puerto o de algo de eso bueno sabiendo qué es lo que va a generar el impacto positivo y los negativos también porque cada acción hay una reacción algunas pueden ser positivas otras negativas lo importante es que esté sentado en la misma mesa el ministro de educación el ministro del medio ambiente el ministro de seguridad porque ese impacto tiene que haber tiene que ante una decisión concreta de un hecho concreto que se va a realizar tiene que haber una mirada transversal de los ministerios así que para conseguir esto que mencioné antes de que vos me hicieras la pregunta y la pregunta va a sostener esta posición es que el gobierno en todo tiene que mirar punto por punto de qué forma contribuye para que las cosas no sean un telegrama sino que sea el inicio de un libro que si Dios quiere todos estemos preparados para terminar de escribir página por página entonces yo me entusiasmo cuando se hacen las reuniones de gabinete en capitales alternas no veamos las capitales como como el hecho digamos si va a estar el departamento de justicia si va a estar no, no veámoslo desde la política como que un gabinete transversalmente sabe que hay una demanda del sector o una mirada del ejecutivo sobre una determinada decisión que se va a tomar y todos los ministros tienen que tener el criterio de mirar cómo contribuyen a consolidar eso y las repercusiones sobre su área por más que no sea su ministerio el que toma la decisión Diputado por último le quería consultar sobre algo que había dicho al comienzo cuando estábamos pero que está concatenado con esto que estaba mencionando recién como una mirada más integral usted decía que estos 40 mil millones de pesos que se presume van a estar a favor de volcarse al consumo para que se vuelquen al consumo de la clase media hay otro tipo de variables que también tienen que estar disponibles para eso que los precios no se disparen que obviamente la inflación esté bueno ahí asintió conmigo digo bueno otra serie de impuestos que también seguramente entran en contradicción y que terminan trabando la capacidad de que se vuelquen al consumo algunas digamos algunas cuestiones donde definitivamente hay monopolios y entonces en algunos productos hay digamos no hay dispersión de precios porque ponen directamente lo que quieren y uno por ahí camina 20 cuadras y consigue un precio totalmente distinto del mismo producto todo eso es como que está la buena de ellos por debajo en algunos casos de los precios que se han acordado bueno esta es la pelea que tiene que dar nuestro gobierno y no hay un solo integrante del frente de todos que no esté reclamando eficiencia en esto y a veces la eficiencia se logra con acciones mucho más firmes no pasa lamentablemente por todo por consensuar porque uno a veces no nos podemos olvidar que uno se sienta a discutir con los que son los deformadores de precios no los formadores los deformadores de precios entonces es una discusión muy fuerte yo creo que hay que darla en el marco del diálogo hay que tener prudencia pero firmeza al extremo nosotros tenemos que estar claramente definidos de que los sectores que la están pasando más mal son los que tienen la única esperanza que este gobierno pueda corregir cosas entonces va a haber peleas yo estoy lamentablemente digo no porque las quiera sino porque analizo algunas repercusiones mediáticas bueno hay sectores que no están dispuestos a resignar nada no están dispuestos a resignar nada va a haber una reunión con los referentes del campo esta semana hoy claro hoy hoy tenés razón sí estaba equivocado o mañana mañana perdóname la reflexión sí perdóname la reflexión sí digo el sector del campo hace más de 10 días que viene amenazando con que va a tomar medidas de fuerza siempre fueron interpretadas por algunos medios de comunicación como que era algo razonable que el campo parara de nuevo y todavía lo incentivaban el gobierno les dice señores si no nos ponemos de acuerdo la intención no es entrar en conflicto pero nosotros vamos a hacer valer el rol del Estado bueno lo del gobierno es visto como una amenaza extrema digamos esa pelea que es la que no está materializada como algo que se pueda tocar yo lo que uno ve y por ahí se siente impotente es de que esa subjetividad es tan maliciosa como la definición concreta de un sector es decir que te va a pelear estos te pelean te hacen daño te pegan debajo de la línea de flotación en forma subjetiva y crean un clima donde no se llega con las mismas digamos con las mismas pesas por eso que el gobierno tiene que hacer valer su peso en esta discusión porque entra desbalanceado en contra sí, sí y en el medio a mí me gustaría recordar que somos un país capaz de producir alimentos verdaderamente para todos y tenemos a la mitad de la población infantil cagada de hambre me gusta decirlo en estos términos porque me parece una barbaridad que esto siga sucediendo sí y a mí me enoja porque no puede ser eso no puede ser no puede ser que estemos hablando si retenciones sí retenciones no el lockout el maíz sí la carne la carne tiene grasa hay pibes que no tienen nada para morfar en todo el día entonces ¿a dónde están mirando? y crece y ellos no crecen crece la luna eso es lo que más nos pesa como gobierno no haber podido solucionar esto no haber empezado todavía con más firmeza discutir estos temas con los sectores que pueden contribuir a esto en el medio tuvimos no quiero justificar nada pero realmente tuvimos un año un año perdido de gobierno no perdido perdón pero para estos objetivos sí perdido se privilegiaron otras situaciones yo compartí y comparto las decisiones que se tomaron pero hoy la situación está más grave y no es por errores nuestros sino porque realmente veníamos de un país sin financiamiento sin posibilidades de sostenerte y de pararte de frente a un montón de cosas y además de todo nos pasó lo que nos pasó entonces lo que tiene que entender la ciudadanía es que esto no está fuera de la agenda no hay un área yo te lo dije creo hace un ratito al pasar tal vez soy reiterativo no hay un solo integrante del frente de todos que no esté hablando de la preocupación por el tema precios no hay uno solo que no esté discutiendo con el compañero con el funcionario con el presidente de la nación el tema precios bueno ahí hay un montón de cosas que nosotros estamos exigiendo más firmeza tal vez en algunos sectores pero no para lograr la pelea sino para entender la racionalidad de algo que no se puede postergar sí es cierto no se puede postergar más diputado gracias por abrirnos la puerta de la biblioteca aunque sea de manera virtual esperamos que siga ahí está a disposición de ustedes también la periodista ha quedado muy congratulada con lo que ha podido ver bueno claro no es para menos y gracias también por brindarse a hablar de todos los temas con nosotras siempre un gusto buenas tardes nos vemos pronto hasta luego bueno digo nos vemos pronto porque mañana va a haber trabajo a pleno todo el día desde las 13 horas y enseguidilla hasta las 18 siempre estos hombres como terminan los de la comisión de presupuesto y hacienda encima es una de las comisiones más importantes sí por supuesto es la comisión es la comisión más importante sin duda de la cámara de diputados del senado también y bueno y terminan exhaustos teniendo en cuenta creo que lo hemos dicho aquí varias veces que quienes son los referentes más importantes de la comisión de presupuesto de la cámara de diputados son diputados grandes sí claro creo que tiene más de 70 sí no te acuerdas que y pastori luis pastori del radicalismo también o sea son dos hombres grandes y que sin embargo uno los ve trabajar tanto en la comisión como en las sesiones sesiones de 12 horas o más de duración y los ves estoicos a los legisladores digamos siguiendo minuciosamente el detalle de cada uno de los artículos para introducir o no introducir o rechazar las modificaciones con toda la atención puesta digamos son hombres que evidentemente les gusta lo que hacen sí son apasionados son apasionados y le dan una tienen una entrega de una dedicación realmente muy importante sobre todo tratándose de hombres de ya de cierta edad y nada más ni nada menos que cuestiones económicas que no es fácil en un país que siempre está digamos remando digamos frente a las crisis constantes que hay en cuanto a la economía y ahí coincido con lo que decía Selva también perdón Mero te corté no y en un año particularmente de mucha demanda de mucha exigencia en este sentido exigencia claro por todos los frentes básicamente y hablando de los diputados de esta comisión que seguramente el día de las sesiones extraordinarias que va a ser el jueves seguramente serán los miembros informantes de los proyectos porque ellos son los que cuando se tratan proyectos específicos abren la sesión explicando de qué se trata la iniciativa explicando si hay alguna modificación así que más que atentos tienen que estar en todo claro seguro bueno en un ratito vamos a seguir ocupándonos de esta sesión extraordinaria la primera del año con todo el temario que aparentemente va a quedar incluido pero también aquellos que quedan afuera por ejemplo este tema el impuesto a las ganancias y yo digo ¿para cuándo está prevista esta discusión? porque eso también te habilita otras como paritarias como programar el año en otro sentido como tomar otras medidas justamente para volcar a la clase media trabajadora bueno no porque otras clases no sean trabajadoras pero para volcar a la clase media al consumo tenés que también cuanto antes resolver esta situación indudablemente todavía no se sabe bien cuándo se va a tratar esta cuestión de la modificación del impuesto a las ganancias no hay fecha lo que sí está previsto que tal vez la semana que viene ya arranque la discusión en comisión de esta iniciativa que es un paso fundamental que es por supuesto muy importante ahora seguramente va a ser tema de recinto o la semana subsiguiente es decir la semana previa al inicio de las sesiones ordinarias el primero de marzo o bien ya en sesiones ordinarias sin duda alguna que el oficialismo va a tratar bueno de apurar la iniciativa justamente para como vos decías Meli preparar el año fiscal ¿no? eso exactamente y la oposición quiero decirte que también ¿por qué? y vos también lo marcabas Meli que tiene que ver con una cuestión electoral la oposición no quiere darle tanto aire al oficialismo con este tema porque sabe que le da rédito electoral así que por eso decía Pastori nosotros lo queremos tratar ya hoy ¿por qué? no lo dice solamente por una cuestión de aliviar a la clase media lo dice porque cuanto más tiempo pase con esta discusión sobre la mesa digamos más rédito electoral es para el oficialismo es así entonces si fuera por ellos lo tratan mañana claro el oficialismo se va a tomar quizás un par de semanas para llevarlo al recinto pero lo tiene que discutir cuanto antes por una cuestión de bueno de acuerdos fiscales justamente juntos por el cambio lo que está en lo que está insistiendo es que en Alberto Fernández lo incorpore en el temario de sesiones extraordinarias entonces esto es un poco lo que dice Lau que usa básicamente más allá de la intención de querer tratarlo la cuestión de la presión para que esto suceda porque está bien se puso sobre la mesa se puso ya en la pantalla se puso en el Congreso de la Nación pero hay que activar esa iniciativa y para activar las sesiones extraordinarias la tiene que convocar digamos lo tiene que pedir por decreto el presidente de la Nación si estaba pensando ya ni recuerdo quien nos lo dijo pero que digamos en la comisión se va a contar con la participación de integrantes de AFIP y del Ministerio de Economía sobre todo está bueno eso porque es un proyecto de ley bien técnico y a donde si se le quieren incorporar modificaciones para que queden integrados mayor cantidad de trabajadores sobre todo esto la mirada sobre los autónomos aunque me parece que la están pateando afuera los del oficialismo bueno ahí va a haber que tener una respuesta bien técnica para que se diga y se explique porque también en impuestos vos quitas de un lado pero después lo tenés que compensar o sea por más que lo vuelques al consumo que es la visión más optimista de todas después también tenés que volver bueno lo decía Pastori y se lo preguntamos a Pastori porque seguramente con el proyecto de ley de ganancias de Sergio Massa se va a discutir otro del Poder Ejecutivo que es tan extraordinaria que tiene que ver con esta compensación que vos decías cómo cubrís el costo fiscal de los 40 mil millones no es que el Estado se va a hacer cargo alegremente no hay otro proyecto de ley ya presentado que tiene que ver con la suspensión de la baja del impuesto a las ganancias para las empresas de allí va a venir la plata es decir las empresas van a ser las que en definitiva van a tener que cubrir ese costo fiscal ¿por qué? porque este año iban a estar beneficiadas con una baja del impuesto a las ganancias ¿por qué? por una ley de Macri que el Poder Ejecutivo de este gobierno suspendió y que ahora pretende prorrogar esta suspensión es decir que las empresas van a tener que tributar más ganancias de lo que originalmente estaba previsto claro entonces a partir de eso es que van a costar buena parte de los 40 mil millones que implica de impacto fiscal este proyecto de ley de masa es decir no es que el Estado se hace aparte que no puede no, no, no es que Guzmán lo dice clarito Guzmán no puede ni siquiera o por lo menos lo dice no sé si lo va a poder hacer no puede otorgar más IFE y no puede otorgar más ATP ¿por qué? porque no puede jugar más a la emisión monetaria alegremente y porque tiene que acordar con el fondo entonces toda erogación implica buscar el recurso que pueda compensarlo en este caso este costo que le implica al Estado va a estar compensado por este lado de la empresa de las empresas sí es interesante en un ratito seguimos con todo esto nos queda por delante una hora más de este programa acá en DTV el periodismo en el Congreso hacemos una breve pausa y en un ratito seguimos con más la voz de los diputados la voz de las diputadas la voz de la oposición la voz de los que quieren cambiar la realidad la voz de los que quieren una Argentina mejor tu voz en el Congreso DTV el periodismo en el Congreso de lunes a viernes el otro día falleció una chica joven sin antecedentes sin enfermedades preexistentes creo que la gente se olvida que esto le puede pasar a cualquiera necesitamos que se tome conciencia que cada persona que se muere es una pérdida para sus familias también lo es para nosotros los médicos estamos poniendo más que trabajo para salir de esta estamos poniendo el corazón estamos poniendo todo necesitamos que cada uno desde su casa haga su parte toda la información parlamentaria la encontrás acá en DTV el periodismo en el Congreso DTV el periodismo en el Congreso de lunes a viernes ¿qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? la Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas la manera de establecer las cantidades es proporcional la Cámara de Senadores representa a las provincias cada provincia envía tres senadores al Congreso Nacional el total de senadores es 72 dado que las provincias argentinas son 24 este es un número fijo por ejemplo la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5 pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con tres representantes cada una en el Senado de la Nación cada dos años el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y un tercio de sus senadores nacionales el mandato de los senadores es de 6 años mientras que el de los diputados es más breve dura solamente cuatro años toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados en la Cámara de Diputados de la Nación la información es mucha la cobertura del tratamiento político de leyes en el recinto en pasos perdidos la opinión de los protagonistas en comisiones en los despachos el día a día de los diputados y diputados de la Nación y nosotros tenemos la mejor información TTV el periodismo en el Congreso de lunes a viernes en estos meses aprendimos muchas palabras nuevas ¿qué es un caso sospechoso? es la persona que tiene dos o más de los siguientes síntomas fiebre de 37 grados y medio tos dolor de garganta dificultad respiratoria dolor muscular cefalea diarrea y o vómitos o si tenés solo pérdida brusca de gusto o olfato también quien vive o trabaja en instituciones de internación prolongada o es personal de tareas esenciales en esos establecimientos comedores u otros espacios donde circula el virus para más información llama al 120 cuidarte es cuidarnos Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia ¿qué tal? ¿cómo les va? bienvenidos muy bienvenidos este es un año excepcional y en ese marco bueno me parece que lo más sensato sería dar a todas las fuerzas políticas y ponerse de acuerdo que es lo mejor sobre todo pensando en la gente ahora el problema de la Argentina son los vagos que mantiene el Estado con los planos entonces se trata de construir un discurso político de poner construir una mayoría social para atacar un grupo este rebote de alguna manera implica que también debería haber mayor actividad económica como consecuencia de él y esto tendría que tener aparejado una mayor recaudación DTV el periodismo en el Congreso de lunes a viernes La Cámara de Diputados tiene 257 miembros los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado el Código Civil el Código Penal la forma en que se rige el trabajo las jubilaciones entre tantas otras además controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato no pueden ser acusados interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los dos años precedentes Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica Existen también los monobloques integrados por un solo diputado estamos de regreso en DTV el periodismo en el Congreso y siempre nos divierte esta parte especialmente sacar a los diputados de las ventanitas del Zoom y traerlos acá al piso así que le damos la bienvenida a Nicolás Rodríguez hola diputado ¿cómo le va? Bien muy buenas tardes un gusto estar acá con ustedes así que desearles feliz año que nos vemos por primera vez y bueno la verdad que es un año por delante muy intenso que bueno arranca ahora concretamente el jueves desde el punto de vista parlamentario pero tienen por delante aburrir no se van a aburrir en el Congreso no para nada no nos vamos a aburrir teniendo en cuenta que preside la Cámara una persona muy activa como es Sergio Massa y nuestro jefe de bloque Máximo Kirchner que también tiene un ritmo bastante movedizo inquieto y son hombres de la SER ambos ya habían planificado para este año electoral que el Congreso tenga mucha vida mucha sesión muchas leyes a diferencia de lo histórico que siempre es que en años electorales estaba la costumbre de que no haya tantas sesiones así que en lo personal yo estoy muy contento con mucho entusiasmo celebro un montón de proyectos que ya se están hablando de cara a la sociedad que creo que tienen que ver con la calidad de vida de las argentinas y los argentinos Diputado costó bastante llegar a esta sesión extraordinaria si va a sesionar en el mes de enero finalmente se pautó para poder o se acordó poder sesionar este jueves ¿qué es lo que pasó en el medio en todas esas negociaciones? ¿por qué no prosperó ese trabajo que se esperaba para el mes de enero? Sí, hay que hacer un reconto los que nos gustó la política toda la vida como es mi caso si bien yo nací en el 84 siempre mamé y tengo una vocación por lo público me acuerdo que las sesiones ordinarias empezaban hace muchos años el primero de abril después se corrió al primero de marzo entonces estar en los primeros días de febrero y estar a días de una sesión me parece que es un hecho justamente como dice la palabra extraordinaria tengo entendido que hubo legisladores de nuestro bloque como el bloque opositor que han sufrido COVID que han tenido contactos estrechos y bueno habrá complicado el tema de juntar el número para el cuórum lo importante es que ya estamos todos los diputados y diputadas de nuestro bloque del frente de todos como estuvimos todo enero trabajando no solo en el recinto sino en nuestros territorios que me parece que es una bajada de línea muy concreta y del nuevo congreso de los nuevos legisladores de estar empapados en lo que lo que sucede en la calle y tener un compromiso con nuestros vecinos yo antes veía hablando un poco de historia que el palacio era justamente era más palaciego todas las reuniones como se decía antes estoy medio nostálgico no sé qué me pasa se ve que la paternidad entre gallos y medianoche se resolvieron las cuestiones y hoy todo se trata con la sociedad se habla con nuestros compañeros con los vecinos así que yo estoy muy contento de que estemos en la primera quincena de febrero y ya ves que hay un funcionamiento a full y también en lo personal apuesto y creo en la presencialidad en eso si bien la situación sanitaria no ha terminado creo que la presencialidad para nuestro tipo de trabajo nos da un plus a la hora de poder legislar mejor diputado quería preguntarle usted hacía referencia recién a la cuestión electoral que va a marcar sin duda alguna buena parte del año legislativo porque está en discusión una cuestión sobre el tema de las primarias si se van a realizar no se van a realizar hay una iniciativa de los gobernadores para que se suspendan pero hay también iniciativas o propuestas para que se realicen en un mismo día justamente por esta cuestión de la pandemia para evitar el sobrecosto que implica desdoblar las elecciones primarias en agosto y después en octubre las generales bueno usted por cual iniciativa se inclinaría está de acuerdo con que se deben realizar primarias no como observa usted esta discusión que se está dando en materia electoral bien en mi opinión personal yo creo que es un año de una situación excepcional creo que tampoco en los años electorales está bueno todos los años tratar de modificar el régimen electoral creo que no es sano para la democracia si entiendo que viene a ser saludable para sobre todo los electores la postergación de la elección porque con el tema de las vacunas y una posible finalización o empezar a verle la salida a esta pandemia que llegó el año pasado probablemente la elección al postergarse 30 días 45 días hagan que pueda estar en un clima sanitario no tan adverso teniendo rebrotes confinamientos en muchos países así que mi postura es que en lo personal yo no modificaría las primarias porque está ya establecido en la legislación electoral se necesita una mayoría especial si coincido con los compañeros y los referentes de mi espacio político que para que haya modificaciones se tiene que lograr un consenso importante así que también en ese tema quiero darte mi opinión que es la que te estoy transmitiendo en este momento perfecto boleta única diputado está de acuerdo porque bueno algunos representantes dicen si el tema es el costo el dinero porque no pasamos directamente a una a una boleta única creo que para la yo la democracia llegó después de muchos años duros en la Argentina en el 83 hace 37 años yo soy nacido en el 84 bueno costó mucho creo que le baja el precio a la democracia y a la tan manoseada palabra república hablar de costo a una elección sabemos que para el estado inquiere un esfuerzo y yo no lo veo como un gasto superlativo si entiendo que no es el año para tratar estas modificaciones porque todo tendría que ver con ciertas especulaciones de un partido o de otro y en esto creo que hay cierta madurez política después de tantos años de democracia donde tendríamos que lograr un consenso político y poner pautas y reglas claras ante la pandemia algo excepcional que nadie esperaba bueno se entiende que hace una postergación de las elecciones yo soy partidario de dejarlas paso pero también entiendo la postura de muchos gobernadores que hablan de eliminarlas tiene sus argumentos y razonabilidad y en ese sentido la boleta única no la trataría ni la trabajaría yo si me preguntan mi opinión en un año de elecciones a veces me pregunto en todo esto cuánto se recoge o cuánto se sondea lo que quiere el ciudadano de a pie en definitiva o sea qué grado de participación quiere tener el ciudadano qué grado de comprensión de la realidad política tiene el ciudadano ustedes hacen un esfuerzo en recoger eso en digamos de alguna manera reemplazar lo que es la recorrida cara a cara con los distintos distritos de alguna manera porque además hacer campaña en este contexto virtual o mixto es más complejo sí siendo gobierno la mejor campaña es una buena gestión y brindar una buena calidad de vida la relación con el ciudadano siempre es de ambas partes desde la política de generar respuestas a demanda y si no pasa como en el 2001 que cuando la política o el Estado no da respuestas el sistema explota porque el ciudadano se cansó de pedir demanda y que un sistema no le responda por otro lado hoy la agenda es la sanitaria y segundo el tema de los precios y la inflación y los formadores de precios es una agenda para los que estamos en la calle todos los días yo trabajo en José C. Paz un distrito muy humilde es mi lugar de militancia del conurbano bonaerense donde el tema de los precios de la carne la inflación es una preocupación prioritaria ni le digo históricamente y en estos tiempos también sigue siendo está vigente por otro lado creo que este proyecto que ayer nos anunció el presidente de la Cámara Sergio Massa de eliminar el impuesto a las ganancias si está en la agenda de los vecinos las vecinas realmente impacta en la realidad y en la calidad de vida de muchísimos argentinos trabajadores yo entiendo que el trabajo no es ganancia hay muchos sectores que los agrupa generacionalmente amigos míos que están solteros que por ahí ganan menos de 100 mil pesos y ya tienen que pagar ganancias entonces bueno yo lo celebro y creo que como gobierno y frente de todos empezamos a revertir una situación que fue muy adversa el año pasado a nivel sanitario a nivel económico a nivel social no por mérito propio porque es algo que lo ha sufrido el mundo a nivel global fíjate que ningún líder del mundo en el 2020 ha crecido su imagen pero es una gran preocupación también tener que llegar a medidas como estas porque básicamente los sueldos van creciendo y puede haber algún incremento respecto a las paritarias pero sigue siendo muy bajo las negociaciones siempre va por detrás claro muy bajo a una actualización el sueldo sigue sin alcanzar básicamente bueno yo celebro la paritaria que hizo Sergio Palazzo que se reunió con el presidente Alberto Fernández de los bancarios bueno pero los bancarios siempre hacen una buena paritaria pero es un buen es un buen inicio de año paritario creo en la palabra de nuestro presidente que no prometió mucho en campaña prometió tres puntos bien focalizados y los está cumpliendo vos fijate que Macri había prometido sacarnos el impuesto a las ganancias y está cumpliendo nuestro frente de todos el presidente prometió la interrupción voluntaria en el embarazo la cumplió prometió el tema de realzar las jubilaciones la está cumpliendo y por otro lado ahora este año se comprometió a que los trabajadores le ganen a la inflación y aunque sea con los secretarios generales de los gremios a la cabeza saquen entre tres o cuatro puntos para que haya poder adquisitivo nuestro modelo que creemos en la política y en el Estado es generar consumo generar mercado interno y es imposible hacerlo con un bolsillo de trabajador débil que no consume que no sale a comer afuera que no se va a vacaciones que no cambie el auto pero bueno es un rumbo que el gobierno está tratando de enderezar y hay un compromiso para este año para que así sea y con un crecimiento de la economía informal también crecimiento de la economía informal y también falta de crecimiento de la macroeconomía a nivel regional y global que también te impide con la caída del Producto Bruto Interno tomar medidas como nosotros los peronistas nos gusta hacer como se hizo en el gobierno de Néstor y Cristina donde se veía un poder adquisitivo pujante una clase media pujante una clase trabajadora que creía y veía muy palpable la movilidad social ascendente bueno nosotros creemos que Martín Guzmán está haciendo un gran trabajo que se está ordenando la macroeconomía que no se está endeudando más que se frenó a la deuda sería muy fácil tratar de ordenar lo interno pidiendo de afuera como sostener el modelo que nos propuso Mauricio Macri y Duhovne pero bueno se cortó diputado quería preguntarle porque bueno tenemos este problema de la pandemia que usted bien dijo es un problema mundial y no escapa a la Argentina obviamente seguimos teniendo muchos casos por día lamentablemente también muchas muertes y los efectos por ahora digamos la posibilidad de que terminen el corto plazo tampoco está muy claro ¿no? el tema de las vacunas que es un problema también mundial y también en nuestro país la pregunta es muy sencilla es ¿usted cree que debería de alguna manera reinstaurarse la ayuda que hubo del Estado como el año pasado para los trabajadores ya sea mediante el IFE o las ATP a las empresas mientras dure la pandemia porque hoy por hoy no sabemos a ciencia cierta cuándo va a estar ya estabilizada la campaña de vacunación para que llegue a la inmunización del 70% que es lo que se calcula para tener inmunidad de rebaño ¿no es cierto? digo en el ínterim ¿usted no cree que el gobierno debiera instrumentar estas ayudas de emergencia? bueno yo tengo dos cuestiones bien puntuales con respecto a tu pregunta primero celebrar que el gobierno realizó contratos siendo muy previsor con la Federación Rusa y con distintos laboratorios del mundo ya sean privados o públicos y hoy tenemos una de las vacunas que es más prestigiosa en el mundo de la ciencia que muchos detractores hoy están pidiendo por ahí informalmente decir bueno yo me vacunaría bueno eso fue un logro de las políticas públicas que aplicó Alberto Fernández y nuestro Ministerio de Salud por otro lado con respecto al ATP y la ayuda económica del Estado el año pasado hubo muchísimos rubros que estuvieron cerrados entonces ahí hubo un esfuerzo enorme del Estado como para garantizar los puestos de trabajo obviamente no somos un país de primer mundo ni central como puede ser España que tienen otra capacidad financiera para generar el tema del seguro del desempleo donde cubrir a todos los ciudadanos yo veo que este año hay pocos sectores que tienen las persianas bajas por cuestiones sanitarias pandémicas y ahí entiendo que el ATP tendría que en caso de utilizarse utilizarse para esas empresas que no están hablando simbólicamente en sus chimeneas no hay humo porque están cerradas con respecto al IFE se sacó un programa muy lindo del gobierno que estamos llevando a los territorios que es el Potenciar Trabajo que es un programa que actuaría supletoriamente obviamente uno nunca quiere que el vecino viva del Estado sino que viva del trabajo está esa famosa leyenda de ¿por qué ustedes los peronistas o los kirchneristas no le dan a la gente la caña para que aprenda a pescar en vez de darle el pescado? Sí, pero cuando vino Mauricio Macri le daban la caña en el desierto de Sahara no había un pescado en ningún lado no había trabajo la gente buscaba trabajo genuino por cualquier lugar y la verdad es que Macri vino a aumentar la cantidad de planes sociales en planes y en plata por eso hay que también tener cierta coherencia en lo que uno plantea dice y hace Sobre José C. Paz le quiero preguntar ya que dijo que es el lugar donde usted milita ¿cuál es el estado general de las escuelas? Bueno nosotros tenemos la verdad un estado bastante cuidado de las escuelas hemos tenido distritos vecinos que han tenido bastantes problemas con la gestión anterior provincial como es Moreno donde se explotó donde sufrimos la pérdida de docentes y bueno las escuelas se utilizan también en nuestro distrito como un lugar de contención donde ahora en pandemia las mamás o el papá venían a buscar con protocolos la tarea de los chicos y también lamentablemente se tenían que llevar un bolsón de alimentos porque nuestras escuelas no es solo en el conurbano que tienen no es que solo tienen como fin la educación sino que también se convierte en algo de contención social en todos los sentidos nosotros tenemos una educación que te permite al vecino llegar a la universidad nacional hubiera sido imposible soñar eso en José C. Paz donde tenemos 500.000 habitantes tenemos 15.000 alumnos en la universidad nacional de José C. Paz estudiando pública y gratuitamente muchos ya recibidos de abogados hijos de no profesionales ya que un alumno un vecino de José C. Paz llegue a la universidad pública para mí como ciudadano como graduado de la universidad de Buenos Aires es un logro conociendo la idiosincrasia de nuestro distrito que tiene una sola fábrica que es Cerámica Alberdi que no tiene barrios cerrados por ende hay poquísima recaudación y que se le dice ciudad dormitorio porque muchos vecinos nuestros o vecinas van y vienen en el tren San Martín o en el colectivo a brindar servicios a la capital federal en esa José C. Paz gracias al impulso de Cristina Kirchner y Néstor Kirchner en 2010 inauguró una universidad que hoy es ejemplo a nivel académico nacional así que yo lo que celebro es eso que no muera la educación en el estudio secundario si fomentar que el estado que los chicos estudien como se hizo con la asignación universal que se le pedía la libreta sanitaria para que se cuiden y también se le pedía lo ha ha habido un grado muy notable de desconexión de pibes de la escuela y digamos algunos que alguna vez hemos leído algo sobre la cuestión cuando un pibes se desconecta de la escuela es muy difícil a determinada edad más si es por cuestiones de colaborar en la casa con algún trabajo o con alguna changa es difícil que vuelvan a retomar ni que hablar de situaciones de embarazo adolescente este año ha sido un año de pérdida desde el punto de vista educativo entonces ¿están las escuelas en condiciones de recuperar esos pibes? La reacción de estado y vecino nosotros estamos llevando un programa que se llama ATR jugando con esa famosa sigla que hoy los pibes y las pibas dicen en todos lados porque ya trascendió las fronteras del conurbano que en principio eran ATR es un programa de la provincia de Buenos Aires que impulsó el gobernador Kichilov para fomentar a través de actividades recreativas deportivas de interés al joven en el barrio de acercarlo a la escuela justamente nace por lo que vos decís que es una realidad uno no puede venir acá a tapar o a mentir algunos problemas que tienen que ver con la realidad de la desigualdad que uno tanto pelea para que haya más equidad y que la educación es el valor principal porque cualquier pibe o piba educado vos le haces herramientas para tener la potencial salida de su realidad que muchas veces no está tan buena bueno este programa TR el gobernador Kichilov a través de los municipios los hace llegar a los vecinos y vecinas y está siendo bastante exitoso en lo que tiene que ver en la reinserción escolar diputado metiéndonos en la sesión extraordinaria del jueves una de las iniciativas está ligada a un aporte extraordinario para las víctimas los familiares de las víctimas del ARA San Juan usted está íntegra a la comisión de defensa consultarle particularmente por una cuestión que establece este proyecto y es que no es obligatorio este beneficio y esto abre digamos la puerta a una división que atraviesan los familiares del ARA San Juan de poder litigar digamos contra el Estado no debería ser un beneficio ya que se va a hacer un beneficio extraordinario a los familiares del ARA San Juan que la verdad han sufrido una tragedia que no era necesaria digamos que no buscaron era inevitable no debería ser un beneficio que pudieran cobrar todos con la posibilidad de litigar bueno el Estado en esta reparación que hace teniendo en cuenta que fue justamente una tragedia evitable que fue un escándalo que tendría que haber tenido más repercusión porque fue un escándalo donde el Estado fue responsable lamentablemente por eso estamos hablando de la posibilidad de abrir vías judiciales y administrativas para incrementar el daño que el daño no se cuantifica monetariamente si bien los que somos abogados sabemos que civilmente sí todo daño tiene una cuantificación yo vengo de hablar con familiares justamente por estar en la comisión de defensa y la verdad es que están celebrando este proyecto de ley que muchas familias vienen de lugares donde lo necesitan porque se perdió el pater familia la persona que lleva el ingreso a la casa son 100 módulos del Estado del Sistema Nacional de Empleo Público que aproximadamente son más de medio millón de pesos por familia a distribuirse en lo que son los familiares cónyuges al momento de la desaparición ahora muerte porque se encontraron los cuerpos o hijos y yo lo que me duele mucho hablando de Lala San Juan es el tema de cómo se le pudo infiltrar gente de inteligencia en las reuniones familiares para que saquen la carpa en Plaza de Mayo que le pusieron a Macri son cosas muy daninas detrás de cada persona que falleció hay un ser humano yo vengo hablando con la mamá de un chico de San Miguel que nació en el 90 un pibe joven que tenía un montón de sueños entonces no debería pasar en vano yo sé que el familiar tiene la posibilidad de optar entre cobrar esta reparación que fue una decisión política de nuestro gobierno de Alberto Fernández o elegir ir a una vía judicial la verdad que no veo usura no veo que haya aprovechamiento al contrario veo que haya veo que hay disculpame el error veo que hay empatía el presidente post-mortem a todos los tripulantes de Lala San Juan los ascendió en su rango bueno seguramente va a haber que seguir trabajando y sí pero perdón ¿de qué dinero estamos hablando esta reparación? 6.700.000 no 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 son 600.000 pesos aproximadamente según el cálculo que hice yo 600.000 está bien ah perdón 6.700.000 son 67.000 básicamente el sueldo por el que se tiene el sueldo que se toma para poder llegar a este número y eso se multiplica por 100 y da más o menos ese número pero o sea que vale la aclaración y perdón porque yo desinformé no son más de medio millón de pesos son 6 millones de pesos por familiar que todos sabemos que es una cifra considerable obviamente no les va a devolver lo que ellos quieren muchos me hablan de ver al ministro de defensa radical a Guad preso y que no quieren la plata pero bueno es una manera de empatizar con ellos eso está en vía judicial recordemos hay un proceso judicial por la jueza de Caleta Olivia que está investigando justamente al ministro Aguad al ex ministro Aguad de defensa y también al expresidente de la nación Mauricio Macri y este tipo de reparaciones no podría caberle a otro también a otro componente que ha sufrido por ejemplo recién lo mencionábamos víctimas de la tragedia de once o algunas situaciones equiparables con precisamente tragedias que son el resultado está bien que hay una investigación de por medio usted es abogado yo también lo voy a decir preventivamente pero que son el resultado de una concatenación de hechos negligentes que cuanto menos por omisión o por acción se aseguraron el resultado de muerte para esas personas que resultaron víctimas la verdad es que deja un buen antecedente de hecho se ha utilizado hasta el tipo de reparaciones me acuerdo de la tragedia de Cromañón para las víctimas de la AMIA para las víctimas bueno eso es otra cosa no tiene que ver con negligencia del Estado no fue de Estado porque no se descubrió todavía tampoco patético ahí empieza a deslumbrarse sin querer hablar del tema la inoperancia del Poder Judicial argentino en todos los ámbitos vos me hablabas de inseguridad tienen que ver vos me hablabas de la AMIA tienen que ver vos me hablabas de Lara San Juan tienen que ver todos tenemos que hacernos responsables nosotros somos una pata del Estado como Poder Legislativo pero le integran tres poderes los tres deberíamos tener mismos derechos mismas obligaciones ninguno más fuerza que el otro para equilibrarnos y bueno un Poder Judicial que todavía se siente privilegiado hablando de ganancias no pagan ganancias bueno ¿qué va a ser? eso algún día ¿y hablando de justicia alcanza con esta reforma que se quiere impulsar de la justicia o habría que ir hacia una reforma un poco más general? yo creo que hay que reformar el Poder Judicial porque justamente vos me hablás de los vecinos o todos estamos tratando de ver qué necesita el argentino o la argentina bueno hay una justicia que no satisface a los argentinos hace años saquemos el color político que sea celebro que se haya celebrado un perdón la redundancia hay bastantes juristas de distintos ámbitos políticos estudiando la reforma judicial seguramente no alcance pero es un buen augurio que se realice yo veo a muchos diputados de la oposición tratando de mantener tratando de mantener el status quo del Poder Judicial que se mantenga como está no moverlo porque termina siendo una pata junto con otras cuestiones también de poder como puede ser algunos sectores mediáticos más corporativos de la defensa de un sistema de gobierno que fue un plan de negocio y la justicia lo amparó y hacemos retroactividad un poco y un poquito de historia reciente nos vamos al año 2017 todas las tapas de los diarios eran persiguiendo dirigentes del gobierno anterior estamos en el año 2021 a dos años de haberse ido el gobierno de Mauricio Macri y hubo delitos hubo delitos como que se perdonó la deuda del correo hubo delitos como las sociedades que se generaron por la fuga de dinero hubo delitos hubo muchísimo delito yo quiero que la justicia actúe no el tema es que justamente la oposición asocia este proyecto de ley que tiene media sanción del senado todavía no se discutió en la cámara de diputados la reforma judicial con una reforma no tanto de la justicia en general que yo coincido con usted el servicio de justicia y por hoy exhibe muchísimas falencias y que la sociedad demanda una reforma estructural pero lo cierto es que se circunscribe únicamente o básicamente a Comodoro Pi que es donde están los jueces federales que investigan casos de corrupción y la oposición asocia justamente una reforma digamos circunscripta ese ámbito a una voluntad dicen del oficialismo de beneficiar a dirigentes corruptos del kirchnerismo entonces un poco allí está la discusión que yo sepa la justicia federal tiene como competencia el tema temas muy sensibles para todos no solo la corrupción narcotráfico que es un tema delitos federales por eso no es que es una justicia que es para la política se habrá convertido en eso cuando empezaron a ir jueces a la Casa Rosada en la gestión anterior o con los servicios de inteligencia operando en Comodoro Pi bueno todo lo que el presidente Alberto Fernández que es profesor de Derecho de la U a un hombre probó vino hizo algo distinto y democráticamente y republicanamente intenta generar alguna modificación lo que yo veo es que que el Poder Judicial no está no está teniendo en cuenta la necesidad que tenemos los argentinos de que haya un cambio Peri perdón y los políticos los políticos estamos todos primero nos eligen cada dos años somos representantes del pueblo no tenemos cargos vitalicios no tenemos privilegios yo pago ganancias no tengo jubilación de privilegio cuando el soberano o el que el que está el ciudadano de a pie no le gusta mi función puede no elegirme y yo tengo que buscarme otro trabajo entonces es un poder que constantemente se somete a la a la voluntad del pueblo como te vengo diciendo en cambio la justicia que tiene esta coronita o este poder donde si uno como poder legislativo ya cierro si como poder legislativo toca aunque sea la justicia federal porque consigue la mayoría del senado que los votaron en las provincias consigue la mayoría en diputados donde no somos mayoría pero si se logran algunas alianzas tenemos la mayoría Alberto Fernández ganó con el 50% vos tenés poder ejecutivo poder legislativo y la justicia que dice no son cuestiones políticas judiciables y quiero derogar la sanción de la ley que propuso la mayoría entonces ¿a qué estamos haciendo? yo estoy de acuerdo con eso pero también creo también como digamos haciendo ejercicio de la profesión así como vos lo haces en José C. Paz nosotros lo hacemos todo el tiempo con el taxista con el almacenero con el verdulero me parece que hay una sensación donde casi ningún poder del Estado o ningún poder que forma parte de la democracia está respondiendo realmente a las demandas de la ciudadanía a pesar de que es cierto obviamente al político no te gusta no lo votás existen estas instancias de primarias abiertas simultáneas obligatorias y demás pero al mismo tiempo uno lee que un personaje como Cintia Fernández o el Mago Sin Dientes o tantos otros son convocados y resultan personajes atractivos para una compulsa política entonces digo capaz que el político de raza el tipo que milita o el tipo que se formó en la universidad en alguna cuestión si no ciencias políticas en alguna por el estilo hoy no son personas que están siendo convocadas o requeridas para ocupar puestos como el tuyo yo no creo en las generalizaciones obvio no no yo tampoco trabajo en un distrito donde la gente constantemente nos viene eligiendo y religiendo porque hay un compromiso de ambas partes y tenemos presencialidad entonces vos donde estás con un trabajo de presencialidad agotás cualquier tipo de prejuicio antipolítico poniendo en jaque a la clase política no nos olvidemos de quien acaba de perder en Estados Unidos el expresidente Trump que era un outsider como se dice para los politólogos tuvieron que salir a buscar el sistema supuestamente modelo republicano también acordémonos que en Estados Unidos votó en la elección anterior el 40% del padrón o sea una falta de interés de interés conciencia social bueno yo no veo que sean personajes aglutinantes los que los outsiders que ha sido de los 90 para acá una costumbre tengo nombres que se me vienen a la cabeza que no vienen al caso pero es una herramienta que es de corto plazo me parece que en esta política con esta generación que nació de la mano Néstor y Cristina yo veo en Máximo yo veo en Sergio Massa hombres que plantean un largo plazo que quieren correr una maratón y no sin metros si yo quiero ganarse en metros bueno por ahí ejemplo me va a matar porque lo voy a nombrar pero no quiere hacer política pero es amigo mío nombraría a Javier Mascherano que fuimos al colegio juntos capitán de las elecciones sería aglutinante pero sería algo para ganar una contienda electoral yo quiero ver a mi lado y en todos los rubros del estado y vengo de reuniones con el poder ejecutivo en la ANSES en mi vivienda que tengamos tres, cuatro valores donde ir y saber que estamos en el mismo barco por algo en común para generar algo hacia adelante después si no es como un rejunte también que no pasó en Italia con Pepe Grillo pasa en los países de primer mundo con el movimiento M6 creo que se llama el italiano que era un outsider pero la verdad es que acá hablando hablando de la última de carrera de 100 metros y de Máximo Kirchner me la dejaste picando Máximo Kirchner presidente del PJ candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires candidato a presidente tal vez digamos en esta carrera electoral largo plazista largo plazista ¿cómo lo ves? primero digamos ahora la disputa electoral del cortísimo plazo presidente del PJ Gustavo Onerense vos sos un hombre de la provincia de Buenos Aires del frente de todos ¿cómo lo ves? yo saltearía el candidato a gobernador no, no voy a responder todo primero te respondería con el Máximo Kirchner jefe de bloque que fue un desafío me imagino para el compañero que encontré una persona con mucho sentido común con método donde todos los días se esfuerza por mejorar con mucha empatía una persona muy humana entonces a nivel personal que ya no es menor para mí me llevé una grata una imagen muy buena de él y métodos de trabajo que hacen que la organización que tiene él perdure en el tiempo a pesar de que la dieron por muerta que necesitaba los recursos del Estado hoy la organización que preside que conduce Máximo Kirchner yo creo que a él le quedó chica es un hombre que conoce mucho el territorio bonaerense ha venido mucho a José C. Paz y otros distritos en mi opinión personal claramente avalo que Máximo sea el presidente del PJ porque por lo que es él por lo que significa por lo que camina antes que Alberto porque Alberto también se lo habían propuesto a nivel nacional a nivel nacional estamos hablando del PJ bonaerense yo creo que le sobra capacidad le sobra empuje sería una manera de refrescar yo entiendo que sería que vienen aires nuevos aires buenos para Buenos Aires justamente así que avalo el resto de las preguntas claramente no son los objetivos que teniendo en cuenta las pocas veces que pude conversar con él que él tenga sino que es una persona de construir en colectivo y respetar a las personas que están en este momento en esos cargos no se desvela por los cargos y eso hace que no encuentren cómo entrar a lastimarlo o a dañarlo que han intentado tanto porque justamente se sostiene en algo plural y amplio y colectivo y eso me parece que es un valor hoy en día y me encantaría que Máximo Kirchner sea el presidente del PJ bonaerense diputado gracias por haber venido muy amable un gustazo que estén bien y a disposición bueno muchas gracias lo mismo acá desde la pantalla de TV vamos a compartir ahora la palabra del diputado Giordano al que se le consultaba sobre los proyectos de ley que venimos conversando durante toda la tarde de hoy por ejemplo esta modificación que pretende impulsar Sergio Massa sobre el impuesto a las ganancias lo estamos leyendo al proyecto de Sergio Massa no sé por qué no viene de la mano del Poder Ejecutivo Nacional viene del presidente de la Cámara bueno deben ser las distintas internas que tiene el gobierno pero fíjese que saltó con el proyecto de Massa de que hay dos millones de trabajadoras y trabajadores que pagan impuestos a las ganancias o sea cada vez que se abre un tema en debate en nuestro país salta un problema grave que es que con el proyecto de Massa nos enteramos de que hay dos millones de trabajadores que pagan impuestos a las ganancias cuando de la izquierda siempre decimos que el salario no es ganancia cuál es la ganancia de un salario encima con salarios que el propio gobierno el propio Ministerio de Trabajo y el propio INDEC dicen que hace tres años que vienen perdiendo en relación a la inflación el impuesto a las ganancias es una aberración fíjese que el propio proyecto de Massa lo reconoce hay una tabla que dice el propio proyecto del 2003 al 2019 2003 digo cuando empezó a gobernar Néstor y Cristina Kirchner y el 2016 al 2019 con Macri cada vez pagaron más impuesto a las ganancias es decir un impuesto al salario millones de trabajadores se empezó con 500.000 y en el 2020 hay 2.303.600 trabajadoras y trabajadores que pagan impuesto a las ganancias entonces bueno en un año evidentemente en un año electoral ¿no es cierto? mientras el gobierno por ejemplo no le impuso un impuesto a las ganancias de los bancos de las grandes multinacionales con el impuesto a la riqueza entonces bueno quieren hacer entre comillas buena letra con un sector del electorado un sector de los trabajadores y demás y le digo una frase final ojo que este impuesto esta ley de masa es una ley no se va a tratar ni el jueves ni vaya a saber cómo sale la ley y demás que no sea a cambio yo creo que es para tapar un poco la política oficial del gobierno nacional que de la mano de la burocracia sindical están firmando paritarias al 29% o al 30% o al 31% previsto para el 2021 cuando la inflación va a ser entre el 45% y el 50% quiere decir que el robo salarial y el robo jubilatorio que denunciamos con la movilidad jubilatoria que votamos en contra no vaya a ser cosa que quieran tapar un poquito esta medida del gobierno nacional con el robo más generalizado por eso estamos pidiendo un aumento inmediato de salario y jubilaciones para equiparar por lo menos lo que dicen los trabajadores de ATINDEC que todo trabajador en la familia tipo no puede ganar menos de 82 mil pesos del otro lado ya nos está escuchando el diputado Sartori ¿cómo le va diputado? ¿cómo anda? Buenas tardes ¿cómo están ustedes? un saludo muy especial acá de la Tierra Roja a ustedes las tres bueno todo lo mejor que se encuentren con mucha salud bueno muchas gracias diputado ¿va a venir para formar parte de manera presencial para la sesión del jueves? no todavía no yo entro en la zona de personas de riesgo y entonces me cuido desde acá voy a estar presente como estoy siempre que mengue el tema del famoso bichito del coronavirus sí está bien hay que seguir cuidándose diputado ¿cómo tomó el proyecto que pretende impulsar Sergio Massa sobre el impuesto a las ganancias? ¿qué le parece? con mucho beneplácito y con mucha alegría ¿saben por qué? ¿por qué? porque si hablamos de reactivar economía y si hablamos de que tenemos que poner a la Argentina de pie y en pleno consumo es muy loable este proyecto porque va a generar más ingresos en todas las personas que estén alcanzadas por este impuesto a las ganancias en ese monto y ese dinero seguro se va al consumo y eso hace que el círculo comercial que necesitamos que sea más fluido pueda tener un recirculamiento del dinero que es lo que estamos buscando no hay una mayor actividad económica así que lo tomo con mucho beneplácito espero que lo tratemos rápido los primeros días de marzo bueno y sobre la sesión del jueves los temas que se van a tratar le parece que le hubiera gustado que entrar alguno más estos temas están los cuatro que vamos a tratar están dando vuelta hace un tiempo amerita como decimos los diputados que se traten y que se aprueben nosotros en el día de mañana miércoles yo pertenezco a la comisión de presupuesto vamos a tener varias reuniones a las 13 con finanza en conjunto a las 15 con defensa y a las 18 con vivienda que ahí también se van a hablar de proyectos que están justamente en comisiones donde seguro vamos a emitir después de un debate algún dictamen para que sean temarios después de las cuestiones que tenemos que ir y las herramientas que tenemos que ir dotando por el objetivo nacional Diputado ¿qué tal? ¿cómo le va? Verónica Benahim lo saluda volviendo ¿cómo le va? volviendo al proyecto impulsado por el Frente de Todos respecto a la modificación del impuesto a las ganancias quería consultarle si tiene algún número de cuántos serían las personas que serían beneficiarias de esta modificación teniendo en cuenta que en Entre Ríos ya hay un número en la provincia de Buenos Aires en Tucumán ¿a cuántos alcanzaría en la provincia de Misiones? ¿tienes ese dato? Estamos haciendo el número con la gente que trabaja conmigo con los contadores todavía no lo tenemos pero es interesante el dato porque son trabajadores que ganan hasta 130.000 pesos así que hay varios sobre todo en el sector de transporte Misiones es una provincia característica en todo lo que tiene que ver con el transporte carretero así que bueno me parece bueno porque como digo siempre que vaya al bolsillo del trabajador más dinero es dinero que se pone en el circuito comercial y eso hace andar la economía que es lo que necesitamos desde algunos espacios sostienen que se debería haber incluido también a los autónomos usted considera que en este proyecto se puede rever la letra chica y poder incluir a este sector también de trabajadores sin ningún problema porque cuando hablamos de un proyecto va a una comisión donde se trata y ese proyecto puede mejorarse así que todas estas cuestiones hay que llevarlo al debate que se va a dar seguramente en la comisión de presupuesto y las otras que tengan incidencia en el mismo y ahí todo lo que sea mejorador yo le di siempre al diputado presidente de la comisión Carlos Geller con mucha buena vocación y voluntad de querer hacer un proyecto que sirva a los argentinos así que me parece que sería bueno que lo debatamos Diputado lleva un tema que ustedes bueno como misioneros han luchado han peleado sobre todo el año pasado en la discusión del presupuesto 2021 que tiene que ver con la creación de la zona aduanera en la provincia de Misiones este artículo que si bien se extendió a otras provincias terminó siendo vetado por el poder ejecutivo y quería saber si ha habido nuevas negociaciones con el gobierno nacional para reimpulsar digamos esta iniciativa que ustedes los misioneros habían tomado con tanto beneplácito y con tanta alegría pero que finalmente resultó vetado por el poder ejecutivo ¿hay alguna reactivación de este tema a nivel en la conversación con el poder ejecutivo o van a tener que esperar a una nueva ley de presupuesto? le agradezco en primer lugar a usted que siempre tenga en cuenta y eso habla bien de ustedes los periodistas que le interese el federalismo que hagan ese tipo de preguntas está muy bueno nosotros nunca vamos a claudicar esa cuestión y le voy a explicar por qué porque nosotros vivimos en una provincia que tiene más del 90% del territorio en zonas de frontera y demostramos ahora en pandemia que nuestro reclamo de que nos den herramientas para poder competir con nuestros hermanos brasileros y paraguayos es sólido el argumento ¿por qué? porque nosotros estamos recaudando más del 80% de lo que recaudamos ante la pandemia y eso se traduce a impuestos nacionales también y hace a que la actividad económica de emisiones no haya caído por el contrario crece la economía y debe ser así porque una provincia que tiene un millón doscientos mil habitantes y que tiene población joven en su mayoría la población más joven del país vive acá necesita desafíos y fuentes de trabajo ¿cómo hacemos nosotros si no tenemos la herramienta para pelearle a los brasileros y a los paraguayos que ya ahora mismo nos están haciendo a nosotros al lado de la frontera un montón de lojas francas como lo dicen ellos que son las tiendas libres de impuestos esas que hacen al lado de la frontera nosotros estamos metidos en una cuña dentro de Brasil y Paraguay y si no tenemos herramientas fiscales ¿cómo hacemos para pelear con ellos? Bueno justamente la pregunta iba a eso si efectivamente han reanudado justamente no quiero decir presión pero alguna negociación con el Poder Ejecutivo para que Misiones finalmente tenga este beneficio fiscal yo solamente sé hasta el veto no sé si después hubo alguna negociación ulterior es permanente el reclamo nuestro y es permanente el reclamo que hace el gobernador nuestro Oscar Herrera Guata el presidente y el equipo económico y asimismo también nuestro ministro de economía y por supuesto quien conduce el espacio nuestro que es el frente renovador que es el ingeniero Rovira permanentemente los diputados todos los que conformamos la gente que debe hacer el reclamo este en nombre de los misioneros lo estamos haciendo permanentemente porque queremos esa herramienta como desafío no para que nos eximan de impuestos y no como finalmente salió ahí cuando el presidente veta esta ley tenía razón porque esta ley primero era un polo Misiones junto con el Estado Nacional y las cámaras que conforman todo el aspecto económico de la provincia cuando fuimos a la comisión esa noche se agregaron tres provincias cuando fuimos a la sesión se agregaron 19 provincias con buen tino y criterio el presidente dijo ¿cómo voy a hacer excepción de impuestos a 19 provincias? que no se da la realidad no es la realidad es la nuestra por ejemplo bueno por eso creemos que vamos a lograr yo creo que el presidente va a aplicar lo que dijo y así lo está demostrando ya en su reunión que fue a La Rioja con todo el gabinete hace poco que dijo que lo iba a hacer desde el porteño el más federal de todos bueno los provincianos esperamos que sea así diputado teniendo en cuenta que su provincia es turismo dependiente se ha logrado recuperar algo de las temporadas perdidas porque bueno las cataratas son un destino especialmente elegido encima por el turismo internacional o sea que ustedes tienen una gran posibilidad ahí de que ingresen dólares a la provincia me imagino que ahora tiene que ser realmente muy a cuenta de gotas la reactivación como está esa situación ahora que se reabrieron los circuitos turísticos si pero la frontera cerrada como bien lo dice usted como bien lo resume usted es nosotros recibimos y estamos preparados para el turismo internacional que trae justamente muchas divisas y vivíamos el mejor momento cuando vino la pandemia y se cortó de la noche a la mañana y nuestros hoteles y ustedes lo vieron son hoteles y infraestructura preparada para recibir el turismo de todo el mundo tenemos la séptima maravilla del mundo acá entonces a esa escala por supuesto que no estamos logrando y no lo vamos a lograr hasta tanto se pueda detener la cuestión del virus que hoy está complicado y está complicado en todo el mundo la gente no viaja hasta por temor y bueno así es no obstante eso el gobierno de misiones no cesa de hacer también porque nosotros no estamos acá con los brazos cruzados pidiendo al gobierno nacional o pidiendo que nos socorran de otro lado no al contrario el gobierno de misiones ha hecho planes para el turismo interno cuando hablamos de turismo interno hablamos de turismo provincial pero también de turismo interno nacional donde ahora inclusive para carnaval se habla de que se puede entrar al sector de cataratas cuatro mil personas bien el tipo de turismo el tipo de turismo que se da ahora en esta circunstancia de pandemia es justamente el nuestro porque como es selva y es lugares de esparcimientos al aire libre es menor el contacto estrecho que usted pueda tener con una persona y con el barbijo y el distanciamiento es el tipo de turismo ideal que se puede hacer hoy con la provincia de misiones y aparte un turismo familiar la verdad que es una belleza y bueno esperamos que se pueda recuperar algo y que se pueda mover un poco sobre todo uno piensa en los hoteles pero la verdad que en el sector turístico hay desde el fotógrafo que saca la foto en la catarata hasta el que vende la pulserita todos dependen del turismo entonces el que tiene el charanguito que vende el sándwich de miga para que la gente coma al mediodía bueno todo ahí los cuatíes deben estar haciéndose un festival y los monos también esperando que hay un tipo de turismo que hoy se potenció que es todo el tema de turismo donde están los lodges que son las cabañas y los hoteles que están metidos en la selva el mismo tema del Moconá es un turismo muy visitado hoy que es otra maravilla espectacular también así que bueno no a los índices que nosotros deseamos pero no están parados no están parados y hay un gobierno presente que es el gobierno nuestro que está haciendo todo tipo de planes inclusive ahora de devolver hasta el 25% de lo que se gasta en Iguazú a través de tarjeta de crédito haciendo planes con las líneas aéreas nacionales para traer a más turismo o sea estamos buscándole la vuelta con hospitales también de campaña y móviles tratando de obviamente proteger la salud de la población para que podamos disfrutar y no estar temiendo lo que estamos temiendo todo ahora es no contagiarnos estoy haciendo la valija Melilla sí yo tuve la suerte de allá vamos mi última vacación familiar fue ahí en las cataratas y la verdad que es un lugar precioso y muy bien conservado y me impresionó que lo que menos escuchaba era español escuchaba cualquier idioma era la torre de Babel menos español así que bueno esperemos que pronto se reactive todo diputado le mandamos un saludo siga cuidándose ya que usted mismo nos contó que tiene que tomar algunas precauciones así que bueno nos reencontraremos por Zoom bueno como no acá estoy a disposición como siempre le agradezco a usted la buena onda y subrayo el federalismo de ustedes está muy bueno así que mi compromiso es estar siempre informando lo que hay que informar de esta parte del país bueno gracias diputado que ande muy bien hasta luego hasta luego bueno mañana viene un súper día de congreso con mucha actividad como este hace rato no tenemos el diputado va a estar de sol a sol trabajando desde las 13 horas hasta las 18 con tres comisiones como nosotras claro tal cual como diputados te ve que siempre estamos ahí transmitiendo todo lo que está sucediendo tanto en comisiones como en sesiones exactamente a no perdérselo recordar que la actividad la primera actividad oficial fue la semana pasada con la presencia de Ginés González García el ministro de salud en la comisión informativa y esta semana ya el parlamento toma otro color porque bueno mañana gran día de comisiones y la previa a la sesión así es extraordinaria bueno nos reencontramos mañana gracias por haber estado ahí del otro lado chao 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 CC por Antarctica Films Argentina